Cable para vos, hermoso, hermoso, lo único que está amaneciendo más temprano, eso ya no me gusta Ni siquiera con esta lluvia, con el cielo encapotado Sí, lo equilibra bastante Claro, pero me gusta la cuestión invernal de venir acá temprano y que sea de noche Me gusta la noche, para qué lo voy a dar Todo lo que pueda extender un poco más la noche siempre es bienvenido Sí, claro Pero de chico no sufrías, ponele los días de lluvia y frío En algún momento que tenías que ir al colegio y esas cosas No, me gusta la cuestión de refugio, casi de vientre materno Claro, pero a todo el mundo creo que le gusta eso, una buena lluvia pero dentro de tu casa A vos te gusta aunque tengas que salir, eso es lo raro Sí, disfruto, de hecho viajar con lluvia Prefiero viajar con lluvia al tren o colectivo, algo que es la verdad No hago tan seguido por una cuestión de seguridad De seguridad vial, básicamente A ver, si fuera en ruta por ahí es distinto, pero venir de mi casa hasta acá Claro, ya se es incómodo Expedición Robinson, es complicado Expedición Robinson, qué bueno ver Sí, prefiero los días así Sí, toda la vida El que me conoce sabe que en un día así yo soy feliz Sí, 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 sí Es evidente, es evidente Y hubo cambio de look No, en realidad, a ver, si querés probamos El pan me dijo que levante Y para mí también Facu me dijo que baje ¿Querés que levante? Sí, me conoce ¿Qué pasó? No, me bañé temprano y lo dejé así como estaba y bajó La pregunta es qué pasó, la respuesta es me bañé Temprano Claro Claro, porque lo tengo mojado ahora todavía Ah, ok A eso me refiero Ok, ok ¿Querés que levante? Y levanta, es raro lo que tenés Es raro, es raro Martín o no, sí Raro es más raro, no yo No, bueno, también Levantá, Dani, ya te lo dije mil veces, Dani Yo soy el que te dice Ahí está mejor, ¿o no? Mirá tú, miráte un poquito Sí, me encanta Ah, ok, ok, ok Se estaba mirando ¿Cuál es el problema ahí? No, no, está Generalmente está más peinado, digamos De alguna manera Nunca me peino, yo me peino No, 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 pero bueno Aunque yo también, pero digo Estaba más prolijo Qué lindo pelo que tenés ahí Hay que decirlo Tengo mucho, no Pelo fuerte ¿Cómo no? Pelo fuerte Lindo no es No, no, lindo no es Lindo no es A mí me gusta Es fuerte Es fuerte, no tiene entradas Es ideal ese pelo Es pelo de muñeco Claro, pero me digo pajoso Bueno, pero el pelo pajoso Andante que... Bueno, bueno, bueno Pajoso lo tiene Nito Mestre O sea, no yo Ese es pelo Para que el chango es paciuc Lo tiene pajoso No, pero ese es pelo más pajoso El chango es paciuc Ahí tenés Un saludo al chango que lo adoro Pero me estás teniendo Pero es un pelo más El mío es más Tírame alguna referencia Un poquito más Pelo crespo No, pero para Sí, pero no me acuerdo Del pelo del chango es paciuc Sí, totalmente ¿Viste? El chango es paciuc Pero no ayuda La falta de pelo del chango es paciuc Y lo largo del pelo Si vos te dejaras el pelo largo Sería un pelo pajoso Yo tuve pelo largo Rastas Pero bueno, eso no cuenta Porque lo estás... No, me hice las rastas ¿Cómo no te hiciste las? No, jamás me las hice ¿Y pero qué? ¿La suciedad? No, en un momento Hubo dos o tres pelitos Que se empezaron a enganchar Cuídate, Dani Cuídate Y después me dice Que no tiene pelo pajoso Rastas naturales tiene Pero tenía 25 años No, no hay... Mirá el chango es paciuc No, vos no tendrías El pelo tuyo Sería más... El mío Si yo lo dejo Soy una mezcla Es un mix perfecto Entre Chacho Álvarez Y Julián Weich Entiendo Perfecto Ese es el pelo crespo Claro Pelo crespo Sí Yo lo tuve Me empezó a caer Cinco pelos fueron 15 Y un día vi una rasta Y dije, bueno Una referencia Te pido el 97 para acá Una ¿El chango es paciuc? No, es una referencia El 97 para acá ¿Cómo que no? El chango es paciuc Sí Bueno, no importa ¿Otro pelo pajoso? Sí El pájaro canigia Pelo pajoso Sí, finito Pero finito No, no, no Pero el tuyo es más Como una buena escoba Sí, a mí me crece Pero por eso Por eso Es sólido Es un barrioja casi Sí, por eso Por eso digo Es un pelo con carácter Claro Es sólido No como en mi caso Que es muy finito Es finito el tuyo, sí Es finito Pero no se cae, ¿no? Creo que no Creo que no No sé Entran No, entradas Pero entradas tengo desde chico No se cae No, entradas tengo desde chico Igual Me cuesta eso La percepción de saber Si crecen o no las entradas Fíjate la foto familiar No, es un escándalo Es un escándalo No más pruebas, señor juez Es un escándalo Familiarmente Tengo todas las de perder El tema es que yo tengo Una sola referencia familiar ¿Por qué? Porque mi viejo no tuvo hermanos Nunca conocí No, pero tus abuelos Pero nadie te dijo Cómo eran tus abuelos Materno y paterno Materno Tengo una sola foto Y el caso de mi viejo Es muy triste Para contar esta hora Que bueno No lo cuente No, por eso La verdad que no lo cuento Pero eso es lo que llevó A que no conozca a familiares Había una sola foto De mi abuelo paterno Sí Que en Tucumán ¿No? Tucumán Noel Que estaba tocando la guitarra Mirá Y ahí es cuando dije Se saltó a la generación De mi viejo La cuestión musical Y vino la mía Ah, claro Pero mi viejo tampoco Tuvo mucha referencia De su padre Por algo muy triste Que no voy a contar Bueno, pero ahora Me generan dudas Te lo cuento Es la historia más triste del mundo Ahora no Capaz que más tarde garparía Y pero más tarde Hay más gente para entristecer Esta hora con este clima Aparte yo lo conozco hace años Y no sé nada No, yo tampoco Nunca Creo que nunca Esté listo en serio Pues pará un poco Pará Eso Quiero saber Sí ¿Hay dictadura en el medio? Uh, lo tiene que dudar Y no, pará Mirá No, pero no me digas Mirá de 40 No me acuerdo Ah, bueno, no importa Pero más allá No es un contexto No, no, no No, situación de vida De decisiones de vida Nadie fue chupada No, no, no Por suerte ¿Una larga enfermedad? No, tampoco Ok Fue Dani, a vos te afecta contarlo Porque capaz que te pone mal Todo el programa No, no, no No, para nada De hecho yo me enteré de esto Muchos años después Ah Y cuando me enteré de esta situación Dije bueno La verdad que mi viejo merece el triple de mérito Que por lo menos yo le Le diría hasta acá Uy, uy Pará Se la cuento A ver, yo no tengo ningún problema con eso Es parte de la vida ¿Qué va a ser? No, no, no A ver Tucumán Sí Monte Sí Año 1940 No, para cortina de tristeza y angustia De Tucumán, Monte, 1940 Sí Pero pará, yo no me quiero anticipar No, pero una criolla Mirá que si le pone un serbio tocando el violín Más lo que voy a contar es Demoledor, eh Estoy, estoy preparado Estoy preparado Ok Bueno, dentro de todo con esto Raro esto La puedo sacar adelante, eh No me hace tanto daño Esto es raro ¿Violín, serbio, semáforo? Triste Esta, acá estamos charlando Ahí está Ahí, ahí está Ahí va, gracias a ti Ahí va, ahí va Año 1940 Sí Tucumán Uy, esto es la vida es bella Siento que, sí Zona rural Sí Medio del campo Sí De día o de noche Noche Hay poco dato de esto, eh Sí Poco dato Rellenala con lo que sea necesario Aunque no sea verídico No, no, no Igual no hay mucho que resenar Ah, ok, ok, ok Parto de mi viejo ¿Sí? Ah, claro Su mamá da luz a mi papá Claro Fallece en el parto Sí La mamá de mi papá Sí Solía pasar Hay muchas historias de eso Solía pasar Al otro día Mi viejo con un día de nacido Su padre Mi abuelo Se quita la vida No Mi viejo Dos días En medio del monte Tucumán Año 1940 Criado casi por el lobizón Claro ¿Quién lo crió? La familia Los familiares cercanos Insisto Década del 40 Claro Mi viejo se viene solo ¿A qué edad ya? A Buenos Aires A hacer la colimba A los 17, 18 Hace la colimba Se va a laburar en un carrito La costanera Tengo más cosas tristes De ahí en adelante Y después de eso Pero no Más triste que esto No Más triste Sí, más triste todavía Lo cuento Yo ya lo tengo totalmente incorporado Aparte porque no lo viví Claro Y veo que tengo una platea Bastante interesada Esto es serio Mis viejos tienen Una hermana Mía Sería Un primer hijo Una hija en 1969 Que fallece a los dos años De meningitis Una meningitis maltratada Y después en 1971 Llegó yo Y yo fui criado Casi como si fuera Gaddafi Claro El terror que tenían Y aún así Digo Mi viejo se repuso A la muerte de su madre Al suicidio de su padre Y a la pérdida de una hija Pero ahí no había conciencia Cuando recién No Que tenía un día O sea Un día al otro día Nació sin saber Lo que eran padres Básicamente Me quedé pensando La decisión de mi abuelo Que no pudo soportar La pérdida de su mujer Y lo dejó a Francisco solo En medio del monte Qué bueno che 7 y 18 de la mañana Pero siendo Bueno me lo pediste vos Yo te dije Si no no digo nada No 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 Pero fue una espiral fuerte Es fuerte Es fuerte Y hay más en mi familia Pero lo dejo ahí Pero aún así Digo El tipo Lo que yo siempre Le reconocí Y un día se lo dije Que volví medio Locati de jirafa Después de dos días Nueve de la mañana Le dije La verdad es que Sin tener amor Me diste todo el amor del mundo La verdad que es un doble mérito Sin haber sido Criado Sin saber lo que era Tener padre y madre Fue un gran padre Y pero ahí la familia Se hizo algo Apúntalo Lo necesario Era Tucumán La década del 40 Había un tío Que vivía en medio del campo Dos días lo criaba un caballo Solo fue alimentado Claro Solo fue alimentado Exactamente Una historia Que yo me enteré Después con los años Yo no me enteré A los 10, 15, 20 Me enteré incluso Un poco más adelante Ah grande, grande Y un día en medio de un almuerzo Un domingo al mediodía Como para matizar Semejante bajón Todos le preguntamos Porque mi viejo Tenía un tatuaje De un ancla Que decía tú y yo Porque había estado En la marina Y contó muy suelto de cuerpo En medio de ese almuerzo Un domingo al mediodía Que el tatuaje Se lo había hecho Una sueca Un día antes Que se case La cara de mi mamá Le dijo Tito ¿Cuándo pasó esto? Bueno Y comí asado Y dijo Bueno Un día antes De casarme Y yo quise saber más Lo que pasa Que no era el momento Ni el ámbito Para preguntar Qué pasó con la sueca Pero pará Pero en ese momento No veía tampoco La... Tu mamá No se daba cuenta Que había aparecido Con un tatuaje De repente Sí Pero qué Le dijo Sí Me hizo un tatuaje En el barco Porque él estaba En un barco Y ahí es donde Acudió la sueca No explicó quién No explicó quién Claro Y esto debe haber sido 1958 Claro Uff Todo lo veo en blanco y negro Me resulta difícil Que todo eso Qué lindo Qué linda historia Para las 7 de la mañana Para esta Juvia Vos la pediste No, no Por eso me gusta Cada tanto está bueno Angustiarse Para poder disfrutar El resto de la vida Igual A ver Si hay alguien Que se puede angustiar Soy yo No, bueno Ustedes están exentos De toda la angustia Colateralmente te angustia En este momento Yo después me olvido No formo parte De la estructura De mi vida Ya en la tarde te olvidás Sí, sí, sí Por eso, por eso Pero digo Si quieren casos por eso Cuando me dicen Che, qué jodía en mi vida Digo, querés que te cuente La de mi papá O estoy para que la gente Mande Te la cuento en dos segundos Estoy para que la gente Mande historias Tristes de familia Que se enteró O historias tristes De familia en general Pero ¿Qué Martín? 25 segundos Sí, sí Corta, corta, corta O sea, no historia Pero pará, pará Pero que termine después Con un caso de autosuperación De alguna manera Sí, todos los que la mandan Están vivos Digamos, esa sería La autosuperación No, que se pudieron Reponer de esa situación A eso voy Y nada clásico Porque esto No es tan clásico Nada clásico De larga enfermedad Ni ese tipo de cosas Yo te estoy contando Es tremenda No, por eso, por eso La tuya es Y esto Y de cosas que se han enterado Por ahí en una mesa familiar También Esas noticias Que te mueven El avispero De la estructura De la familia Movió todo 40 años después Y no sabés El tema de la discusión La sueca ¿Quién era? ¿Qué hiciste? Sí, sí Y yo sigo comiendo asado Sin ningún tipo de problema Exacto Pasó hace mucho Eso No, no, no Historias tristes Entonces serían como historias Conmocionantes Que Oh, no Te tiro otra Para que no sea tan lacrimógeno A ver, sí Esas historias que se destaparon En la familia Claro, claro Historias destapadas de familia Esa Que decís ¿En serio pasó esto? Claro Historias destapadas de familia Historias destapadas de familia Sí Y un mínimo detalle Cómo fue el contexto En el que se destapó Obviamente que es necesario Pero sí No más de 20, 30 segundos Porque si no es un escándalo Tipo, mi tío El que era, qué sé yo El benefactor de toda la familia Un día cayó preso Por tráfico de aceite Vos decís Nunca supe que traficaba aceite Bueno Te enteraste en ese momento Ah, yo tengo que pensar Pero creo que no tengo Pero Yo creo que de hijos ilegítimos Debe haber Que aparecieron en la mitad O extramatrimoniales O en el camino Dobles familias Yo tengo algo Pero de familia política Pero no No hay nada En tu familia Un chanchullo Sí, pero de familia política No es muy jugoso No es muy jugoso 7 y 21 de la mañana Está Daniel Hernández Esperando para dar Toda la información Del estado del tránsito En el día de hoy Daniel, buen día Gracias Nacho ¿Cómo te va? Buen día Buen martes Para ustedes chicos Debido a los malos Parámetros climáticos Que aún persisten Tengan en cuenta Extremar las medidas De precaución al conducir Debido a las persistentes Llovinas La calzada está húmeda Y resbaladiza Reduzcan desde ya La velocidad Mantenga distancia De seguridad Entre vehículos Esto es primordial Uso de luces bajas Y cinturones de seguridad Abrochados para todos Los ocupantes del rodado Atentos Para quienes deban circular Por Buenos Aires La Plata Tenemos allí Un accidente En el kilómetro dieciocho Y medio sentido a capital Afecta al carril uno Y banquina externa Y otro incidente En camino negro Altura recondo Sentido a general paz Precaución Les pedimos a los conductores Ciudad Autónoma de Buenos Aires Cronograma de marchas Y protestas Quienes viajen hacia allá Nueve y media de la mañana Se espera una concentración De manifestantes allí En la valle Al mil cien Once y media Otra en dragones Al dos mil doscientos Mientras tanto En la capital provincial Con dos movilizaciones Para el día de la fecha Una de ellas En trece Quinientos dieciocho Y quinientos diecinueve Y otra Frente al municipio En la zona De Plaza Moreno Corredores del interior Dos siniestros En esta oportunidad En la nueve Uno en Campana Donde un auto despistó Y chocó Contra la baranda de seguridad Ocurrió en el kilómetro Setenta y cuatro Sentido ascendente Otro es un despiste Y vuelco De camión En Lima Kilómetro noventa y cuatro Mismo sentido Mantenga velocidad Precautoria Complicada La ruta nueve En este momento Trenes subtecí Premetro Operan sin inconvenientes Nacho gracias Hasta luego Excelente Daniel Muchas gracias para vos También como siempre Daniel Hernández De la central informativa Vial Dando todos los detalles Del estado del tránsito En este momento Recordamos entonces 1140419660 Si quieren mandar un whatsapp Con la historia destapada De la familia O también lo pueden escribir Por twitter Con arroba Vorterix Ahí también lo podemos Estar leyendo Si no quieren exponerse Tanto a contarlo Públicamente Es casi anónimo Si es anónimo Pero bueno Por ahí hay gente Que no se anima A mandar un audio Y nosotros queremos Saber las historias No nos importa como Yo tengo otro caso Familiar Pero Dani Pero sos Igual nosotros somos De familia corta Breve Éramos tres Mi vieja Mi viejo y yo Y después algún primo Tíos Tuve uno Después no lo vi nunca más Familia corta Y con tantas historias Si De hecho Cayó en algún momento Un hijo De 30 años De alguien de la familia Pero que Él Mi familiar Que era el padre No sabía Nunca supo Nunca supieron Que eran padre e hijo No Porque vivía en otro país Se vino Muy temprano acá Si Y nada La vida siguió Y en este caso Quien era su novio Que quedó embarazada Nunca lo pudo ubicar En la década del 70 Para decirle que había sido padre Y él nunca se enteró Mirá vos Son todas historias de Y pasaron 30 años Facebook Y ese tipo de comunicaciones Y dijo Bueno mirá El pibe Que se yo Y bueno Fueron reencontrados A través del tiempo No es que no quisiera reconocer Sino que nunca se enteró Claro Ah Las familias deben tener Por Dios Sí, sí, sí Las familias Hay familias muy oscuras Pero siento Que son historias de De Quiroga Todo lo que estás contando Siento La de Tucumán Mi viejo es de Quiroga Es de Quiroga 100% 100% Quiroga Y a la muerte Eso lo fueron a buscar A los machetazos Sacaron todo Qué excelente El chucho y llegaron Pero te voy a traer algo Para levantarte un poco el ánimo Daniel Igual lo tengo arriba No, no importa Para el resto de la gente Al resto de la gente Te acuerdas que En algún momento Yo te había traído Que en la liga De los Estados Unidos Había un día Que era como No me acuerdo Que era como el cierre de temporada Que hacían juegos Entre los equipos Que patiaban a los arcos Claro Que los jugadores Hacían el goal El challenge Y qué sé yo Y todas esas cosas Bueno, se ve que en México También hay una especie De entretenimiento Pero en este caso No de los jugadores Sino de los hinchas Algo así como lo que tiene Acá el fútbol argentino Que es el gol de media cancha Que lo auspicia un banco Pero que se hace una vez cada tanto No, ahora en River volvió Volvió de forma regular Sí, lo cual a mí Me alimenta el alma En el entretiempo A veces voy a la cancha Solamente para ver El gol de media cancha Pero en este caso Es la liga mexicana Que la liga mexicana En el entretiempo Se ve que tiene todavía Algo con La cuestión de Similar a Gol de media cancha Pero en este caso Es patear un penal Pero antes de patear un penal Hay una especie de obstáculo Que tienen que atravesar Los participantes En este caso Era En el partido De el entretiempo Entre dos De los equipos De la liga mexicana Estoy hablando del Atlas Y de Mazatlán ¿Qué tienen que hacer Los jugadores? ¿Qué tienen que esquivar Los jugadores Antes de llegar al punto De penal para patear? Esto que vamos a ver ahora A ver En un rodeo No Es un peligro Y es un juego medieval Lo que están haciendo Para aquel que no lo está viendo Son Que bien venía el flaco Son personas Pasando Desde la mitad de la cancha Hacia el punto de penal Y tienen que ir esquivando Lazos De Lo que serían Vaqueros mexicanos Digamos De alguna manera Que tratan de Atarlo Como si Como si fuera Un pequeño cordero Cada uno de ellos Para que no puedan Patear el penal Y así parece que ninguno Por lo menos en este partido Pudo patear No llegó ¿No llegaron a patear? Igual me parece Fantástica la habilidad Que tienen los Esos Los vaqueros Sí, claro Sí, sí Me parece muy pero muy bueno Lo que hacen Se llama Solo en México Es la sección En donde se presentan Todas estas cosas Pero fue en el estadio De Jalisco Donde Llevaron adelante esto Pero Investigó un poco más Y parece que Los shows De medio tiempo Tienen un nivel más Están potenciados A una vueltita más Igual En este caso Es otro partido El que te voy a mostrar En el caso De lo que vimos recién Que llega a patear Un penal Sí O a meter una pelota En una cesta Lo mismo Digamos Porque el nivel de dificultad No está en lo deportivo Está en que caiga de cabeza Que se rompa la nariz Con la Que de Que es Casi romano Entretenimiento romano Casi Pero bueno Me metí un poco más Y te voy a llevar ahora A lo que fue La final de ida Entre Tigres y Chivas Estadio universitario Bien Acá Acá No es Exclusivamente El uso de lazos Y de Personas que están ahí Sino Ya hay una estructura Un poquito más grande Una especie de supermatch Sí Pero con gente Que no está tan capacitada Para hacerlo Mirá lo que Y el Super Bowl Tiene estos medios tiempos Mirá la crueldad De todo lo que hacen Es una especie De circuito De obstáculos Con gente Que no está en estado Para hacerlo Y evidentemente La gracia Uy Lo que pasa Que el principal obstáculo Está en levantarse cada día Y No pueden hacer esto Para reírse de la gente Y Lo hacen Lo hacen Y parece que funciona No Pero es muy feo No Vos haces el esfuerzo Que está haciendo ese hombre ¡Ay! Qué derrota Mirá Lo pasa Lo pasa Se ve que ahí Resigna dinero Me imagino Es que no puede más ¡No! ¡Uy! Tiene que haber una lucha Una lucha grecorromana ¡No! ¡No! ¿Y quién está esperando ahí? ¿Vicente Viloni? Deja que se pare Le dice el otro Está esperando que se pare Para pegar Deja Pero dale Dale un arma Ahí está ¡Ay! No Pobrecito ¡No! ¡Oh! ¡Uy! Y le hizo un favor Le hizo un favor Dale Seguí hermano ¿Es que se tiró solo? Sí Obviamente Se tiró solo Es un Luchador de lucha libre Y acá como bajó Dice ¡No! ¡No! Igual es interesante Porque son disciplinas complementarias ¿No? Sí Estoy para importarlo Esto Sí Parece una especie De juego olímpico Lucha libre Y acá Es el hombre Se va a meter En un cañón En un cañón Hay cinco personas Empujándolo Como en la final del mundo El que trataba de subirse A la parada del colectivo Gran momento también Ah ¿No pudo entrar al cañón? No pudo entrar al cañón No pudo entrar Eso es lo que lo hace gracioso Y muy reprochable Al mismo tiempo Como ese había varios Atrás de él No sabemos Entiendo que sí No va a ser el circuito Para una sola persona Ahí tiene que haber varios Tiene que haber cinco o seis Pero evidentemente La premisa es Obstáculos Humillantes Y al límite Del sufrimiento físico En el medio De un entretiempo Yo lo planteo Sobre todo ahora Que el Chiqui Tapia Anuló los descensos De la primera vez ¿Te enteraste de eso? Y ya termina ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? ¿Tenía que le quedaba Una fecha o dos fechas? Ahora te cuento Ahora te cuento Ahora te cuento Vamos a una primera tanda Y enseguida regresamos Como a Maldición Abrí los ojos Maldición va a ser un día hermoso 7 y 33 de la mañana Te cuento, Daniel Sí La AFA En su resolución Del boletín número 6378 Dispuso La eliminación Del tercer descenso De la primera B nacional Por lo tanto El desempate Que tenía que jugar En este caso Almagro y Santelmo Para definir Quién se cruzaba Con Tristán Suárez Para ver quién descendía Es decir Almagro y Santelmo Alguno de esos dos Se salvaba El que ganaba El que descendía Pasaba a la C Y el que perdía Claro, jugaba con Tristán Suárez Entiendo para descender A la C Porque la primera nacional Sí Primera B nacional Porque la otra es primera nacional Primera nacional Para descender a la C Bueno, de esta manera Con esta eliminación Los tres quedan adentro, señor Nadie queda Dentro del descenso Por eso El tricolor El candombero Y el lechero Sí Conservan su condición De participantes De la segunda categoría Perdón Y en sus redes Expresaron su satisfacción Según la AFA Sí, tengo preguntas Para hacerte No sé si te las voy a poder responder El motivo de esto Tiene que ver con la necesidad De readecuar la competencia El 2024 De la categoría A 38 equipos Que sean pares No son muchos equipos Es un montón Es un montón Son como dos campeonatos distintos Sí Tiene que haber un equilibrio Con número par De equipos participantes Entonces estos se dieron cuenta Cuando estaba terminando la competencia Y a partir de eso Dijeron Resolvámoslo ¿Cómo? De esta manera Sacamos esto que estaban por jugar acá Estos equipos que se estaban preparando Para no descender Uno que ya estaba casi descendido Bueno, saquémoslo Pero bueno Lo hicieron eso Lo que se mantiene Es el régimen de descensos De la Liga Profesional Que es lo de Arsenal Sí Como el descenso por promedios Y uno más por tabla anual Que es en el que están peleando Todos en este momento Y los ascensos De los campeones De la B Metropolitana Y el Federal A Y el ganador del cruce Entre los ganadores De los reducidos Así que no Era la primera nacional Le ponen primera B nacional Pero no está bien Que sea primera nacional No, no está bien Igual se hicieron un quilombo Con eso Por eso Cambieron las copas Primera nacional Primera B nacional Fue nacional B en algún momento No, igual ya está Me parece respondida a mi pregunta Que era Quién gana y quién pierde No, el hecho es solamente Para que quede un número redondo ¿Para que quede un número redondo? Parece que Parece que ¿Por qué? ¿Elleta si no es redondo? No Tiene que ver con una organización Bueno, disfruta Cuando vamos a dejar fecha libre A uno todo el tiempo No, tiene que ser Un poquito más orgánico No trates de entender Que es lo lógico Que todas las ligas del mundo Tengan números pares De alguna manera Para poder hacer Que todos tengan un rival Cada uno de los fines de semana Pero bueno Hay fecha hoy Hoy juega Boca Hoy jugamos con un equipo alternativo Sí A la noche ¿Por qué alternativo? Si es lo único que tienen para jugar O sea, la Copa Pero la Copa la juegan en tres semanas Dos semanas No falta tanto, ¿eh? No, 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 no Quedan dos semanitas Hay que cuidar piernas Pero no tenés que agilizar al equipo Sí, pero no tenemos un gran recambio nosotros Ok, ok, ok Que nos llega a romper uno Cualquiera Cualquiera Ya de por sí vamos a jugar con Valentini Barra Valdés En el Maracaná Lo cual es dar un poco de ventaja Claro Pero el resto no se te puede romper No, no, es cierto, es cierto Tenés que cuidar Entre algodones Es un partido con Racing de visitante Digo que no suma absolutamente nada Ah, no, Rojo seleccionado también No, lo echaron a Rojo ¿La última vez lo echaron? No, en Copa digo No, en Copa sí, por eso, para jugar hoy Hoy no juega Claro No, creo que juegan Anselmino me parece Y Valentini Uf De fuste Es los pibes del club Sí Igual, no sé si estás viendo Lo que está pasando con Fluminense En el campeonato de Brasil Basta de mufarnos Está perdiendo todos los partidos Jugando mal Parte de la estrategia también Regalada De estar a Copa No, no, no No sea Mufasa No, no seguí en por eso Regalada Ahora, hay algo que no entiendo Sí ¿Cómo puede ser que Yo veía el otro día Al técnico de Brasil Sí Que es el técnico de Fluminense Claro, después vi a Fluminense Y digo, es igual Es, es el mismo Es el mismo Sí Eso no puede ser así Es una dinámica rara Me parece que está como interino de Brasil Sí, está interino Que quiere entrar a alguien después Sí, el tema es que Yo digo por el chabón Porque digo, está dirigiendo Brasil No San Marino Digo, debe ser Está en final de Copa Libertadores Y tiene que ir a jugar con Argentina Sí, sí, sí Qué sé yo Digo, aparte Vos le ves la cara Y no quiere estar ahí Puede quedar dilapidada En dos semanas su carrera Y no tiene el peso de un Dunga Me parece a mí No Tipo no tan conocido para nosotros Digo, acá en Argentina No puede ser el director técnico De dos competencias Iba a decir algo que Que no va a caer bien Así que me lo voy a guardar para mí No, la mufa, guárdenla No, no, no es mufa No es mufa Es 7 y 38 de la mañana Y nos vamos a otro multiverso A otro tiempo A otro espacio Porque ahí Está el polaco Y nos va a contar cosas como estas Desde las tierras del sol naciente Silveira Pola, ¿cómo estás? ¿Qué tal Nachito? ¿Qué tal Dani? ¿Cómo andan? Acá no hay sol Como sabrán Hay 12 horas de diferencia Así que a esta hora no hay sol Pero si hubo sol hoy y ayer ¿Cómo andan ustedes? Mirá, qué postal Qué postal, polaco Igual es el sol naciente, Pola Así que te va a agarrar en cualquier momento Eso, ya Sí, sí, sí Lo que ven ahí atrás Es la bahía de Tokio Lo que el puente que se ve Es el Rainbow Bridge Es un puente emblemático De la capital japonesa Que conecta con una isla artificial Que es donde estoy yo ahora Y bueno Esperando a mañana Que empiece El Japan Mobility Show Lo que se llama así ahora Lo que antes era El Salón de Tokio Claro Es una zona ahí como más industrial ¿No? Portuaria industrial Como una cosa así Como de grandes espacios Sí, en realidad Sí, esta zona es verdad Hay avenidas más anchas Bueno, es eso Es una isla artificial Claro Que lo que se construyeron Fueron básicamente edificios de oficinas Parques muy, muy grandes Con una parquización tremenda Hay varios Hay varios Un par de shoppings Hay lugares de entretenimiento De esparcimiento Y enfrente Sí, hacia el otro lado Lo que sería Hacia mi derecha Está toda la zona portuaria Claro ¿Vos cuándo había sido La última vez que fuiste a Japón? 20 años Exactamente en 2003 ¿Y cómo viste ese cambio? Me impactó mucho más en aquel momento Claro No cambió tanto, ¿no? No, es verdad Es verdad En aquel momento Llegar a una ciudad Que estaba repleta de No sé Pantallas En lugares neurálgicos Con publicidades Luces Un montón de cuestiones Que por ahí En otros lugares del mundo Y para nosotros en Argentina No era común Fue mucho más impactante Sigue siendo igual Un lugar que te llama mucho la atención Porque no puede ser Que haya tanta gente Que haya tantos autos Y que no haya ruido Claro No hay bocinas No hay ruido La limpieza es una cosa Que te asombra No ves papeles No ves sociedad en la calle La verdad que Por ese lado Sigue impactando No así como Me causó Hace 20 años Cuando vine por primera vez Que esa vez Fue verdaderamente Un shock Fue Futurama Y para que tengan una idea Me llama hoy Sí la atención De manera contraria Que por ejemplo Hay cosas Que solo podés pagar Con cash Con efectivo Por ejemplo Hay un tren Que te lleva De acá Desde la isla esta Hacia La ciudad de Tokio Es un tren autónomo Por ejemplo No tiene No tiene Motorman No tiene chofer Pero ese tren Siendo extranjero No podés pagarlo Con tarjeta de crédito Tienes que pagarlo Con efectivo Obviamente Para un japonés Es recargar La tarjeta Que usa Para viajar O la aplicación Que usa Para viajar Y ellos Si lo pueden hacer Con tarjeta Yo como no tengo Esa aplicación Porque está Solamente en japonés No tenía manera De instalarlo Pola Quiero saber Dos cosas Una ¿Qué has comido Hasta acá? Que es importante Para mí Ya que gran parte Para mí De la cultura Está dentro De la gastronomía Y segundo Y Nacho también estuvo ¿Cuál es el fish and chips De allá? Es decir La milanesa Con fritas nuestras El plato típico de Japón El ramen Y no sé si has comido eso Pero digo El típico de las casas Mira Para que te des una idea Ya desde el segundo El vuelo Para llegar hasta acá Fueron dos tramos De Buenos Aires A Frankfurt Y Frankfurt Tokio Ya el vuelo Frankfurt Tokio Yo me metí En modo japonés Es decir Que el menú De opción Vos tenías Un menú Occidental Y un menú japonés Bueno Tanto cena Como desayuno Fue japonés ¿Qué comen? Comen mucho pescado No sé si hay algo Característico Que los identifique Hay muchas sopas también Sí, por eso Ramen hay en todos lados Hay hasta en lugar De comida rápida Ramen Pero Udon, ramen Exacto Pero no necesariamente ramen Claro Exacto Pero no es necesariamente ramen Pero sí hay distintos Tipos de sopa ¿Yo qué comí? Comí mucho pescado He comido mariscos Hasta ahora Pude comer Disfrutar Carne guayu Que la verdad Que es una locura Porque se te deshace En la boca Y hoy en el desayuno Me pedí un omelet Con hongos y cangrejo Tranquilo Qué rico Sí, tiene esa cosa Tiene hasta En comida callejera Tienen cangrejo Y en la calle Eso, a los dos le pregunto Digo, en lugar de la hamburguesa El pancho ¿Hay algo, digamos, que salga De la misma manera? La bolita de pulpo, por ejemplo ¿No? Sí, hay mucha algodía De pollo también Lo que pasa es que Tienen tanta variedad De comidas Porque no es como nosotros Que comemos solamente Carne y choripán Digo, pensando en una comida Al paso Acá comen pescado Marisco Carne de cerdo Pollo Carne de vaca Lo que menos comen Perdón, Pola No sé si también Seguramente lo he seguido En los Como en vez de llevarte Un sanguchito Ponele Tienen a veces Como una especie Como si fueran No croqueta Porque no es crocante alrededor Pero de arroz Con rellenos de algo O de atún O de cosas Entonces una especie De triangulito de arroz De pirámide de arroz Rellena Y eso te lo vas comiendo Y eso han sido Cenas mías Porque es barato Sí Y llena Tenente No, la verdad Mucha agua Comparando precios Comparando precios Japón Devalúa un poco Su moneda Hace un tiempo Y comparando precios Hoy No es tan caro Japón Comparado con Por ejemplo Londres O comparado Con Estados Unidos La verdad Que comer No es algo imposible Si obviamente Hacemos la La conversión A nuestra moneda Te querés matar Sí, sí, sí Pero internacionalmente No Exactamente No está tan caro Como era así Hace muchos años Que era Todo era carísimo Y casi prohibitivo Hoy Alguna cosita Podés hacer Bueno, Pola Y justamente A partir de lo que contabas De la cantidad de gente De el caos silencioso De alguna manera Que tiene Japón Encuentran alternativas Dentro de la movilidad Para ver Cómo solucionan El poco espacio Que tienen Para trasladarse De un punto a otro Bueno, no sé si alguna vez Escucharon nombrar A los K-Cars Son unos autos Particulares Por muchos sentidos Son autos chicos Que responden A una determinada Medida Que justamente Están obligados Por ley Para respetar Esas medidas Y de esa manera Obtener algunas Ventajas Que tienen que ver Con menos impuestos Algún beneficio Fiscal Bueno Son el corazón De la movilidad De Japón Y principalmente De la ciudad de Tokio Son autos que Generalmente Hoy Hoy A lo que estamos viendo Ahora son Imágenes de Por ahí De vehículos Un poco más clásicos Pero Lo que hoy Califica O representa Mucho A los K-Cars Son Diseños cuadrados De aprovechar Hasta el último centímetro ¿Por qué? Porque estos K-Cars No pueden tener Más de 3,4 metros De largo Más de 1,48 metros De ancho Ni más de 2 metros De alto Yo todavía no vi Ninguno de 2 metros De alto Pero eso dice La reglamentación Y tampoco pueden tener Un motor Que sea Más grande Que los 660 centímetros Cúbicos Ni desarrollar Más de 64 caballos De fuerza A cambio De eso ¿Qué tienen Los K-Cars? Bueno Reducción De impuestos Reducción En el seguro Y algo Fundamental Para patentar Un auto Acá En Japón Vos tenés Que ser O propietario De una cochera O Demostrar Que vos Estás Alquilando Una cochera Claro Porque no hay Lugar Exactamente En la calle No hay autos Estacionados En la calle Porque no hay Lugar Básicamente Entonces Estos vehículos Si encuentran La manera De ser Patentados Sin que te Obliguen A A A tener Una cochera O a demostrar Que estás Alquilando Una cochera Este tipo De modelos Nació Por allá En la posguerra Como muchos Países También De Europa Necesitaban Poner En marcha Su economía Y de esa manera Poner Algún vehículo Que la gente De bajos recursos Pueda comprar Bueno Los japoneses Empezaron Con Unas motos Que eran Como Triciclos Pero ya En 1949 Se empezó A legislar Esta historia De los K-Cars Con otras Dimensiones En ese momento Eran incluso Más chicos Tenían que ser Menos de 3 metros Pero justamente Eso los acercaba Mucho A esas motos Que eran Triciclos Esas motos Triciclos Obviamente Eran Más inseguras Más ruidosas No podían No podían Transportar Tantos Tantos Pasajeros Entonces Por eso Se avanzó En esta idea De los K-Cars Con el correr De los años Se fueron Ampliando Las dimensiones Y los motores Que podían tener Y hoy La verdad Que son Parte del Corazón Del mercado Japonés Porque Para que se den Una idea Uno de cada Tres modelos Que se vende En suelo Nippon Es un K-Car Y como ven También No solo Hay autos Convencionales Muchos se parecen Como si fuesen Unas pequeñas Minivan Esos son Los que más Se ven Pero también Hay vehículos Deportivos Descapotables Porque bueno Hoy ya le meten Algún motor Con turbo Que termina Dando otra Reacción Desde 1990 Que está Esta reglamentación Actual Con las medidas Que le mencionaban Antes Y que además Tienen Una velocidad Máxima Limitada De 140 Km por hora Y es Bastante Particular Este caso De los K-Cars En Japón Porque En el mundo Está desapareciendo El auto chico En Europa Ya casi No hay oferta De autos Que se conoce Como el segmento A Y solamente Acá en Japón Está sobreviviendo El auto chico El auto citadino Por excelencia Porque justamente Tiene estas ventajas Estos beneficios Menos impuestos Pagás menos seguros Y no tenés la obligación De contar con Con una cochera Para poder patentarlo La verdad que Caminar por las calles De Tokio Es imposible No toparse Con estos vehículos Y además Lo distinguís Muy rápidamente Porque llevan Una patente Especial La patente Es amarilla Con De fondo amarillo Con las letras Y las referencias En negro Y si es un vehículo Comercial Porque también Hay K-Cars Comerciales Es decir Por ejemplo Para transportar Mercadería Es al revés Es de fondo negro Con las letras amarillas Así que bueno Le quería contar Una particularidad Que se ve En el mercado Japonés Y que es algo Exclusivo En el mundo De este De este país Porque No es un modelo No es un tipo De vehículo Que se haya exportado A otros lugares No hay Por ahí En otros sitios La necesidad De achicar Tanto el espacio Dentro del vehículo Para vender Un auto chico Claro La realidad Es que hoy Solamente funciona acá Y además Insisto Sobrevive El auto chico En el mundo Gracias a los Que hay car Y solamente Acá en Japón Pola Me llama la atención El hecho De ver Cómo resuelven El tema Por ejemplo Del estacionamiento Que ya de por sí Digo ciudades Como San Pablo El DF O Buenos Aires Mismo Hay cada vez Más autos Y la verdad Que uno no ve Que hagan más Estacionamientos De hecho En el centro Del microcentro Han sacado unos cuantos Que eran subterráneos Teniendo en cuenta Digo siendo un lugar Tan chico Y supongo Un parque automotor Tan nutrido ¿Cómo hacen Con el estacionamiento? Digo hay muchos Bajo tierra Se hacen edificios De varios pisos Se usan mucho Tapos de público Hay muchos Bajo tierra Hay muchos Edificios de cochera Y en las afueras De Tokio Lo que ves Ya en lo que ellos Dicen Zonas campesinas Que no es No tiene nada que ver Con nuestras zonas Campesinas Y nuestras zonas Rurales Las cocheras Que tienen Están dentro De lo que sería La superficie De su casa Y para aprovechar Esa pequeña Superficie Que tienen Los ponen Como en un elevador Como si fuese Un elevador De un taller Si Bueno Si estacionan El auto En su casa Lo levantan Para poder aprovechar También Ese espacio Que tienen Debajo del vehículo Y Pola En el medio Del centro De Tokio También tenés En las esquinas Como estacionamientos Públicos Digamos Que tienen Exacto Que son como Carruseles Claro Dentro de la manzana Y sin personas Vos entras Pones el auto ahí Y el auto Automáticamente Se pone en un lado Para que entre El lugar del otro Y así En una esquina Donde vos te vas Casi como si fuera Un parquímetro Digamos Si Es la manera Que lo solucionan Y otra manera Que lo tienen controlado Es que No recuerdo bien Ahora Pero ya A cierta antigüedad El vehículo Va a desguace Claro Salvo que sea considerado Un auto clásico El vehículo Va a desguace No es que No es que No listo Me lo quedo Para que lo maneje Mi hijo Claro No hay espacio No hay lugar De hecho Hubo durante Muchos años Y sigue existiendo Todavía La venta De vehículos Usados Japoneses A todo lo que es La costa del Pacífico De Sudamérica Claro Ecuador Perú Colombia Bolivia Incluso en Chile También Llegaban Y siguen llegando En algunos casos Vehículos Con volante a la derecha Que los transformaban Le pasaban el volante A la izquierda Y en muchos casos Quedaba el agujero De donde iba La columna de dirección Excelente Hoy ya Sí, sí, sí Era tremendo ver eso Hoy ya hay algunos diseños Bastante De bastante Dudosa calidad Donde Ponen una Una plancha A bordo Para disimular Ese Ese agujero Pero bueno Bien Forma parte De este desarrollo Que tiene Japón Para Tener De alguna manera Un constante control De la cantidad De vehículos Que tienen En sus ciudades Excelente Pola En un ratito Nos volvemos a conectar ¿Te parece? Dale Dale Nos volvemos en un rato Relúcido Estas son las 8 de la noche Un abrazo Pola Abrazo grande Hasta el color El color Que tiene Por favor Está radiante Impecable 7 y 54 De la mañana Habíamos arrancado Es muy temprano Con el cielo nublado Y la pequeña llovizna Que caía sobre la ciudad De Buenos Aires Con una historia En este caso triste De Daniel Jiménez Una historia familiar Que fue Bueno Parte de sus raíces Que te enteraste tarde Y que eso derivó En historias Que familiarmente Se destapan En circunstancias Inesperadas Con profundidades Emocionales Que pueden dejar Cicatrices fuertes No sé si viste La película La celebración Ay creo que sí La película danesa Del Album Trigger En la época del dogma Y demás Que en un momento Cuando tenía una reunión Se ve que es una Tal vez Digo Una especie de Característica Costumbre nórdica Que cuando alguien Quiere tirar una bomba Arriba de la mesa familiar Agarra un vasito Una cuchara Y hace Cuando hace este ruidito Todos se paran Y dicen Algo importante Va a decir Bueno En esa película Cada vez que golpean La cucharita Bueno En este caso Le pedimos a la gente A ver si tenía algo Para contar sobre esto Pedimos brevedad Me parece que No lo cumplieron Vamos a ser un poco Más exigentes Pero como son los primeros Le vamos a dar lugar Está bien Yo resumí en 25 segundos Sí, sí, sí A ver lo que mandaron Bueno Difícil Resumirlo todo En 30 segundos Pero Mi papá Estuvo Estuvo una semana Entera Dentro de un tanque De agua Escondiéndose En la época De la represión Es desaparecido En la época Del proceso Me tuvo a mí Y al poco tiempo Desapareció Yo me enteré Todo esto A mis 18 años Porque mi familia Siempre me lo ocultó Y me lo Empecé a descubrir Todo esto Porque empecé A ver mi nombre En los diarios De aquella época O sea, mi nombre Mi apellido En los diarios De aquella época Porque mi papá Fue muy famoso Salió en los diarios Y Buscando otra cosa Para mi hijo En la primaria Para un trabajo práctico Empezaron a saltar Mi apellido Por todo lado En diario La Nación En diario Y empecé a investigar Investigar Siempre me habían dicho Que se había muerto En un accidente de auto Y bueno Me enteré De que bueno Toda esta historia En En los diarios Mi mamá Se casó a los 10 años Después de De todo esto Y al nuevo marido No le dijo Que yo era el hijo Así que el tipo Nunca supo Que yo era el hijastro Es el día de hoy Y 50 años he casado 40 años he casado Y El tipo todavía no sabe Que yo soy el verdadero Hijo de mi madre Y bueno La historia puede seguir Es larga Golpe bajo Bueno No dijimos larga enfermedad Pero Historia De familia Yo pensé Se nos murió la mascota La enterramos Y el nene nunca se enteró Fue muy a fondo Esto Fue muy a fondo Fue muy a fondo Para mí tiene que decirlo En algún momento Tiene que hacer Como decís vos Tocar la copita Y decir ¿Sabes qué? Que no sabés Que removes también Si no Pero bueno Mejor saberlo No Salvo que la quieras pudrir Y que se pudra todo Y por ahí Que se yo Si lo cargas encima Tanto tiempo Por ahí te sirve liberar O por ahí Si tu vida hasta ahí Va bien Y crees que va a ser Un quilombo Si liberás Pero lo que son Las familias Más mita querida Consejos de la superficialidad Que tiramos desde acá Sí Claro Obviamente A ver uno más A ver con qué Nacho, Dani Buen día En mi familia De parte de mis abuelos En plena época de guerra Vinien de Polonia Viene primero mi abuelo Buscando Trabajo A la Argentina Estabilizarse Para después traer a la familia Y cuando la familia Va a subir Al barco Unos años después No los dejan subir Al barco Porque tenían rosácea Y creían que estaban enfermos Y ese barco se hunde En el medio del río Y él da por muerta A la familia Y dos años después Bueno, él forma otra familia Se casa Tiene hijos Y unos años después La familia logró Viajar a la Argentina Y se encontró Con dos familias Dos esposas Cuatro hijos Historias ahí En toda la familia Uy, esta está bien Esta está bien No, claro Por eso hay tantas ficciones En Netflix Claro Acá lo bueno es que Nadie muere Ni desaparece No, por suerte Igual yo, digamos Tengo la autoridad En este caso Después de la historia trágica Que conté de mi vida Yo tengo como la autoridad Para ir a recepcionar Y yo listo Estoy en condición Lo puedo recibir Sí Te veo bravo Que hay que hacer una película Con esa historia Sí, sí Aparte Lo que le hubiera cambiado La vida a esas familias Simplemente con la existencia Del Whatsapp O del teléfono Como diciendo Che, mirá que no viajamos Y bueno Hermosa vida Por Dios Está bien Está bien Qué lindo Y uno sale adelante A pesar de todas esas cosas Y un montón más Bueno, pasa a ser una familia Ensamblada A partir de ese momento Sí, es verdad A partir de ese momento Habrán sido seis meses De negociaciones arduas Sí, mínimamente un shock Sí, mínimamente El del inicio Como nos organizamos ¿Dónde dormimos? En principio Me imagino Puede ser uno de los temas Interesantes Ocho de la mañana Hacemos una nueva tanda Y enseguida Recemos como maldición Abrí los ojos Maldición Va a ser un día hermoso Qué optimismo Lo sentí Lo sentí Hay una sola persona Dos personas solamente En la tierra Que pueden tocar el bajo así Para mí Una es Pedro Aznar Este no es Pedro Aznar Pat Metzini Pat Metzini en guitarra Jacob Pastorius en el bajo John Alias en batería Lyle Miles Tecladista de Pat Metzini En teclado obviamente Michael Brecker en saxo Y Johnny Mitchell En las voces Esta es la presentación Del disco Shadows and Lights Que es un disco en vivo De Johnny Mitchell Del año Creo que En el Hollywood Bowl De Los Ángeles Y con esto Lo recibí a Tebo Y a la mañana Escuchá Qué fineza Una hermosura Es el cierre De la etapa Yacera De Johnny Mitchell Digamos Lo que pasa Es como es una vieja Tira piedra No tiene casi nada En Spotify Es vieja Tira piedra Hay dos o tres Viejos tirapiedra En el viejo Anárquico Viejos tirapiedra Anárquico Tan conservador Que no quiere regalar nada No es el viejo Que le grita a la nube Es eso Van Morrison Otro viejo tirapiedra Que no comulgan Con Spotify No tienen sus materiales ahí Claro Y este es complicado De conseguir Pásame Más está el look de Johnny Muy 80 El pelo El brushing La ropa Y la ropa De los demás Si no vieron este video Por favor Véanlo El concierto completo En Hollywood Bull Es una maravilla De las mejores formaciones Que se para mí Pudieron poner juntas Al mismo tiempo Arriba del mismo escenario ¿Y lo recibiste a Tebo Cono en la versión en vivo? Claro Porque es un disco en vivo Ah, ok Y es un disco Completamente en vivo Mirá Jaco, eh Mirá que colorcito Lo de Jaco Fijate que tenés Guitarra de boca Abajo de River, eh Sí, está viendo eso Los colores complementarios Qué linda cuando la música Está bien tocada No hay con qué darle No hay forma de entrarle Por ningún lugar Realmente Cuatro minutos Pasan de las ocho de la mañana Y algunos de los oyentes Y las oyentes Que nos cuentan Sus historias De familia Que fueron destapadas En algún momento Y que pudieron llegar A ocasionar Una revolución Familiar A ver ¿Quieren una historia triste? Uh, pero están todos Me enteré que mi No sé si bisabuelo O tatarabuelo O qué Inventó El sistema De tirar El botón del baño El sistema De botón del baño Y el fuelle Que va atrás Del inodoro Como era Italiano Inmigrante Campesino Con no mucha educación Vendió la patente Por dos mangos No El que se la compró Se hizo un multimillonario No Díganme si eso no es triste No Eso como inventar el ascensor Y vender la patente Por cinco lucas Qué tragedia Pero bueno Él no sabía En ese momento Ahora ha dicho Es una boludez Es un alambrecito Con un botón Y el agua se corre Ya está ¿Quién no lo va a hacer? Dijo el abuelo Esto es básico Claro Cualquier persona Lo haría en su casa Te lo vendo Mirá Me da algo de guita Por algo básico No Ay qué tristeza Bueno yo Yo en algún momento Me enteré que Mi abuelo Tenía una casa de deporte En su momento En Avellaneda Que era de independiente Proveía ropa independiente Y Arsenal En su momento En ese momento Arsenal El presidente de Arsenal Era Don Julio Don Julio Y que mi abuelo Tenía un vínculo Directo, cercano Mano a mano Con Julio Y que a lo largo De los años Lo perdió ¿Cómo lo perdió? No, no, no Yo Llegó un momento Que como que lo conocía Sí, me saludaba Me decía cada vez Que estábamos ¿Le decía Julio O grondona? Porque si ya le decía Julio Tenía como No me acuerdo No me acuerdo Pero me acuerdo Que le decía Oh, Don Aurelio Y había un vínculo La cantidad de mundiales Que me perdí Porque dejó pasar ese vínculo ¿Entendés? Podría haber estado enquistado Pero no lo vi importante El AFA durante 40 años No lo vi importante A mí una historia increíble Me pasó en Liverpool En el viaje de mediados De este año Que nos llevó a hacer Un recorrido Team Creo que lo mencioné En algún momento Nada Como adolescente Pre-adolescente Iba a la casa del tío Iba a la casa del tío Iba a la casa del tío Y un día se entera Leyendo en una revista Que la casa del tío Era la casa de Lennon El tío se había mudado A la casa de Lennon Claro Y el tío nunca se lo dijo ¿Pero lo sabía el tío? Sí Y un día vi una revista Dijo La casa de mi tío Y el tipo tenía fotos De chiquitito En la casa de Lennon Se la había comprado Y se enteró Como a los 20 años Bueno Tienen cosas así Un poco más positivas Se murió el gato Y lo cambiamos Ese tipo de cosas Sí, sí Impactantes No tristes Directamente No un golpe bajo No un golpe bajo Porque si no tenemos que No, hay que levantar Eso en las posibilidades Sí, sí Hay que levantar Y repito Un audio de 2 minutos 40 No lo vamos a pasar No, no, no Resuman, resuman Aunque sea la historia Más emocionante del mundo De última Dejen la puerta abierta A la imaginación Si lo resumen Claro Que quedan un montón De aristas sin tocar Exactamente Pero bueno Vamos a hablar ahora Un poco de Lo que sigue sucediendo Alrededor de la guerra Entre Israel y Hamas Una situación que Minuto a minuto Sigue teniendo Distintas aristas Vinculada con Negociaciones Geopolíticas Entre los distintos Países Involucrados en todo esto No solamente Palestina Israel Sino también otros Que están tratando De abrir puertas O de negociación O de Distintas Facciones De intereses políticos Que hay Alrededor de De esta guerra Pero particularmente Vamos a ir a Israel Porque antes De que ocurriera Esta guerra Antes de la invasión De Hamas A Israel Antes de la respuesta De Israel A sobre todo La franja de Gaza En Palestina El propio Netanyahu Estaba en una situación Particular Para con Sus ciudadanos En una situación De debilidad política Muy fuerte Después de haber Conseguido El poder Nuevamente En Israel En un contexto En el que Su asociación Con la extrema derecha Lo hizo ganar Ese poder político Para ejercer Nuevamente Como primer ministro Pero dos semanas Después De este ataque De Hamas Contra Israel El primer ministro Benjamín Netanyahu Y su gobierno Probablemente Estén preparando Para emprender Un ataque terrestre Masivo En Gaza Y muchos israelíes Apoyan esta medida Pero no necesariamente Están confiando En Netanyahu Para que Lo lleve a cabo Ni tienen en mente La seguridad Propia Respecto a lo que Ofreció De alguna manera El primer ministro En esa vulnerabilidad Al momento Del primer ataque Digamos Porque fue lo que Sorprendió al mundo Que Los Los terroristas De Hamas Pudieran entrar Por tierra Al territorio Israelí Y secuestrar Y matar A cientos Y miles De personas Repetidamente Pregunto Nacho ¿No alcanza Ya con Lo aéreo? Porque la verdad Es que Los ataques aéreos Entienden que están Siendo una especie De primer barrida Para después Ejercer un ataque Terrestre Y ahora te voy a contar Cuáles son Las circunstancias Que rodean A este tipo De ataque Porque también Hay un delicado Equilibrio Incluso político Para ver Qué es lo que va a hacer Netanyahu En este contexto Antes de los ataques Como decía El gobierno De Netanyahu Ya era muy impopular En muchos sectores De la sociedad Había marchas En Israel Que nunca antes Habíamos visto Y esto tenía que ver Con un plan Para derogar El poder De la Corte Suprema En esta especie De control De control de poderes Porque lo que iba a hacer Era que La Corte Suprema No tuviera el poder De decir Que algo Aprobado Por el Congreso Israelí Fuera anticonstitucional Entonces decía Yo Ya tengo toda la coalición Dentro de mi gobierno Si apruebo una ley No le voy a dejar A la Corte Suprema Que diga que esta ley No puede avanzar Aunque sea anticonstitucional Y ahí Israel Dijo El pueblo israelí Dijo Pará Esto no puede ser así Y ahí empezaron Las distintas marchas Contra Netanyahu Y en el medio Pasó esto Este ataque Ahora Su gobierno Es responsable O por lo menos Lo acusan De ser responsable En parte Por lo menos Del fallo de seguridad Que permitió Estos ataques Algunos de los funcionarios Del gobierno israelí Incluido el jefe De las fuerzas armadas Asumió la responsabilidad De esto Que terminó En 1400 israelíes fallecidos Y 200 personas secuestradas En su mayoría civiles Pero el propio Netanyahu Hasta ahora No se disculpó Ni asumió Ningún tipo de responsabilidad Del fracaso De su gobierno Por lo menos En las medidas De seguridad De contención Además La estrategia Que está teniendo El gobierno israelí Para con Gaza Y para con la guerra Con Hamas No está del todo clara Más allá De las acciones constantes Que se llevan a cabo ¿Por qué? Casi dos semanas después De que Netanyahu Declarara la guerra Y más de 300 mil Reservistas De las fuerzas de Israel Se presentaran al servicio La respuesta militar De Israel Todavía se desconoce Por lo menos Cuál es la estrategia final Al igual que los planes Del gobierno Una vez que Consiga de alguna manera El control de Gaza ¿Por qué? Bueno Anteriormente Netanyahu Había optado Por estos ataques aéreos Como represalias Para Hamas Lo que estabas diciendo Dani Que es lo que está pasando En los últimos días Hay ataques aéreos Constantes En lugar de lo que Ahora también se proyecta Como estas invasiones terrestres Que las invasiones terrestres Son mucho más sangrientas Mucho más violentas Con mucho mayor desgaste Y con mucha mayor consecuencia mortal Tanto para Hamas Para Hamas Particularmente Que es un espacio terrorista Digamos Una agrupación terrorista Pero también para Con los civiles palestinos Especialmente Con los civiles palestinos Podría ser más arriesgado Que no hacerlo ¿Y por qué? Porque podría surgir A partir de esto Una organización Todavía más extremista Que intente llegar Claro Que intente llegar al poder Decir bueno Lo eliminás Y todo lo que puede surgir Como el rencor Como en algún momento También había sido El surgimiento del ISIS De alguna manera Fue como una insurgencia A partir de algo Que había Había estado En algún punto También financiado De forma muy indirecta Por Estados Unidos Para luchar en su momento Contra Osama Bin Laden De alguna manera Bueno O que Israel Podría terminar De alguna manera Haciéndose responsable Teniendo que hacerse responsable En forma gubernamental De esa franja Si vos ocupás eso Sacás a las autoridades Que en este momento Gobiernan la franja de Gaza Bueno Ahora vos te vas a tener Que hacer cargo Y eso es un costo político Y un cambio De estrategia geopolítica fuerte A partir de ese momento ¿Cuál es la posición de Egipto? Ahora Si alguien no vio el mapa Imagínense Que sería Una franja Que estaba pegada Al mar Que la parte de arriba La tenés dentro De lo que sería Estado de Israel Y la parte de abajo El límite sur De la franja de Gaza Que es un territorio No muy grande En cuanto a extensión Tiene la frontera Con Egipto Sí ¿Cómo es la Por lo menos directriz Ahora del gobierno egipcio Si dejarlos pasar No dejarlos pasar Porque la verdad Que si no tienen Por lo menos Esa vía de escape O lo hacen de forma masiva Están encerrados Sí, en algún momento A lo largo de estos días Había abierto la frontera Como para que ingresaran Cuestiones claves Vinculadas a suministros Y esas cuestiones Pero Es una situación También geopolítica También lo que puede llegar A estar pasando Con Egipto Tiene una historia Larguísima También con Israel Y con Palestina Egipto Pero en este momento Hay negociaciones Constantemente Se están haciendo negociaciones En distintas partes Del mundo Del mundo Dentro de De lo que es la zona De la zona Sí, de Medio Oriente Pero bueno En este momento Hasta ahora No es un rol clave Ni aliado Tratando de encontrar Un equilibrio Por lo menos Por ahora Viendo que puede llegar A pasar Pero sin La ayuda humanitaria Indispensable Es lo que puede Estar haciendo En este momento Sí Aparte Egipto No es un territorio Exento de quilombo Habría que ir Unos cuantos años Para atrás No, no En el último tiempo Quizás después De lo que fue La primavera árabe En el 2011 A partir de ahí Hubo como un cambio De rumbo Quizás un poco Más organizado En algún punto Pero bueno Llegó ahí Bueno, pero entonces ¿Cuál es la estrategia A partir de ahora De Israel Por lo menos Para entender esto? Dice bueno En un punto puede ser Aceptar la incapacidad De resolver El problema de forma Permanente Como diciendo Esto no se va a resolver ya Y atacar constantemente A los dirigentes De las organizaciones militares O terroristas palestinas Para mantener Una violencia manejable Como diciendo Existen Pero están controlados Y esa va a ser Nuestra política Pero esa estrategia Ya no satisface Por la ineficacia Que se ha visto La vulnerabilidad Claramente Que sufrió Egipto Perdón Israel Hace dos semanas Y también La falta de confianza Por parte del pueblo Israelí A partir de esto Justamente ¿Hay apoyo A una invasión terrestre? Sí El 65% De los israelíes Cree que es la respuesta Correcta Arrasar Con lo que sea Toda organización Vinculada Al grupo terrorista De Hamas Pero insisto Esta organización Podría ser muy difícil Muy costosa Para los palestinos Para las fuerzas Del ejército Israelí Pero la misma encuesta La que dice Que casi el 70% Está de acuerdo Con que haya Una invasión terrestre También dice Que la gran mayoría Le saca el apoyo A Netanyahu No quiere que Netanyahu Sea el que lleve adelante Esta etapa Histórica Si se quiere De Israel Para con La franja de Gaza Para entender A partir de los ataques Como decía Hay más de 300.000 Reservistas Que se presentaron A trabajar en Israel Teniendo en cuenta Que hace apenas Algunos meses Muchos de esos Dijeron que se iban A negar A servir a Israel Por las reformas judiciales Que estaba planteando Netanyahu Es decir Lo están haciendo más Por el país Que por el gobierno El gobierno Está tambaleando En este momento Está tratando de encontrar En los aliados De la extrema derecha Que fueron los que le permitieron Llegar al poder Algún tipo de respuesta Pero la situación De Netanyahu En particular Está siendo cada vez Más difícil En un contexto Que realmente Pone en jaque De alguna manera La legitimidad Del actual Primer ministro Israelí Para con las acciones Que está llevando A cabo en casa 8 y 17 de la mañana Y más oyentes Que nos cuentan Sus historias familiares Destapadas A lo largo de los años Muy bien Buen día ¿Cómo les va? Muy bien Mi historia Es bastante particular Me la contó Mi abuelo Dice que Su abuelo O sea Mi tatarabuelo Llegó de Rusia ¿Cuál es el tema? Que no entró Muy legal Que digamos Al país Dice que se pasó Por la O sea Él andaba En el tema Del tráfico De la grasa De la ballena En su tiempo O sea Era pirata Por las cosas Que me han contado Para mí Era pirata El tema Que el tipo Se baja en Chile Porque lo venían Colleteando La armada inglesa Lo venía colleteando Se baja en Chile Lo miran Al tipo Era muy grandote Y tenía mucho pelo Por ende Le pusieron En el registro Cabello Y de ahí Nos quedó El registro Mi familia El apellido Cabello Que muchas veces Tú averigües De dónde salió El apellido De dónde viene Y resulta Que se lo pusieron Ahí en Chile Porque el tipo Era muy grandote Muy peludo Y se le pusieron Cabello Cuando llegó Acá a la Argentina Hizo daño Tuvo familia En varios lados Y se dice Que la raíz Del apellido Cabello En la Argentina Es por culpa De mi tatarabuelo Espectacular Espectacular Uno pensaría Que viene de Galicia Quillás Igual me encantó Que diga Pino Cá hizo daño Pino Cá hizo daño El pirata ruso Que traficaba Grasa de ballena ¿Sabés lo que debe ser? No, debe ser Buenísimo Bueno Yo una de las historias Que presencié Más locas Perdón Porque para traficar Grasa de ballena Tenés que primero Cazar una ballena No, claro No es solamente La compras No viene en lata La grasa de ballena No, no es una chiquita Para traficar Tampoco va con el cuchillo Claro Cazar una ballena Claro, Moby Dick Pero bueno Se cuidaba menos En esa época Yo una de las anécdotas Que presencié De alguna forma Para mí Más loca del mundo Es la de los Capanga La cuento rapidito Estaban grabando Bisabuelo Sí En la casa de Michael En ese momento Porque andaban Una cuestión de Post 2001 Quilombos económicos Y algunas cosas La grabaron Dentro de la casa de Miguel Estaban haciendo justamente Esa canción ¿No? Y empiezan a hablar De los inmigrantes El bisabuelo Fijate vos Y el mono dice Ah, mirá vos Yo tenía una tía Dos tías En realidad españolas Que justamente Tienen que ver Con la inmigración Ah, mirá Le dice Michael ¿Cómo eran? Francisca y Dolores Ah, mirá vos Michael dice Yo también tenía dos tías españolas Paca y Lola Ah, mirá que bien Dice De España sí También De Galicia Uy, qué loco Siguen grabando En un momento dado El mono ve una foto De Michael chiquitito En la casa de Michael En un cuadro Y le dice Esa es mi tía Paca Le dice No, no Esa es mi tía Francisca No, no Esa es mi tía Paca No, no puede ser Sí, esa es mi tía Y empiezan a averiguar Y eran primos Excelente Pero lo más loco Es que Parece el sketch De Videomach Sí, y con Walter Mesa de Orcas En el medio Mirando así Las dos situaciones Sin poder entender Y se decían primo Antes de esa secuencia Pero esto fue en el 2002 Llevaban de banda Siete, ocho años Y se decían primo Y eran primos Y no sabían que eran primos Revolución familiar Llamados a España Y después El mono me contó Que parece que había Un tío que traficaba aceite En España Y bueno Después lo trajo para acá Pero eran las mismas tías Mirá Y no se habían dado cuenta Eran primos Hacía siete años en la banda ¿Por qué no se vendía De forma legal el aceite? ¿Por qué tenían que traficarlo? Sí, eso sería Década del 30 Década del 40 Claro, sí Vos pensás que también Anda por las vías legales Ponete un mercadito Subiendo Franco al poder Por ahí era distinto Sí, claro Por ahí Hubiera sido más complicado Pero de las anécdotas Más locas que tuve La suerte de presenciar Loco Primos reales Ocho y veinte de la mañana Y te cuento que hay Una nueva generación De Ford Ranger La pick-up Para enfrentar lo imposible Con una financiación De hasta cuatro millones De pesos En doce O veinticuatro Cuotas fijas Ahora puede ser tuya Ingresele W.ford.com.ar Y descubríla Dani Solés hablar de música A lo largo de todo esto Pero el personaje principal Que vas a traer En el día de hoy Es inglés Como mucho de lo que Traes vinculado A lo musical No, no es inglés En lo que vamos a ver Hay un inglés y un francés Ah, claro Por eso Porque el señor Eric Cantona Está presente en esta historia Cómo lo banco Cómo lo banco Y lo primero que se nos viene a la cabeza Cuando pensamos en Eric Cantona Es la patada voladora Que le dio al pecho A un Sí A un Fanático del Crystal Palace A un hincha Y después creo que Publicidades de Nike Me parece, ¿no? También muchas publicidades Pero es Uno de esos jugadores Que Te hacen creer Que el mundo todavía Es un lugar divertido Que es entretenido Que es peligroso Que es amenazante Que hay un poco de riesgo Y que no todo está teñido De la tibieza Con la cual para mí Están teñidos Estos años De hecho En el video Que yo Les voy a compartir De paño ahora No lo que vamos a pasar después Que es una canción De Liam Gallagher Que se llama Once Van a ver que es el propio Liam El que llega Y le está sirviendo Un vinito a Cantona Que se lo ve de espalda Tipo un rey, ¿no? Una especie de rey loco Y después, bueno Contaba Liam Gallagher Que en realidad le dijo Mirá, ¿querés un hotel? No ¿Cuándo querés cobrar por el video? Nada ¿Cuándo venís? Mañana Listo Llegó, grabó Se fue a la casa Nunca más supo de él Que es este video Que estamos viendo ahora Que tiene dos personas Liam que entra vestido de mozo Le sirve el vinito Y Eric está en el medio No canta nada Bueno, ahora sí Ahora canta Va a salir de gira De hecho acaba de sacar un EP Y te digo la verdad Ahora lo vamos a escuchar Si viene acá Sí Pago y lo voy a ver Estaba viendo Pago y lo voy a ver Tiene carrera como actor Sí, también Tiene cosas Bueno, de hecho Este es uno de los primeros videos Que personifica Se conocen en París Con Liam Gallagher En un bar Y le dijo Me encantaría que hagas un video ¿Por qué? Porque a Eric le gustaba mucho esta canción Once Que no tenía video Hasta ese momento Ahí conectan Y termina protagonizándolo Bueno, va a ser su debut en vivo En el Reino Unido Como cantautor A finales de esta semana Cantona viene de sacar un EP Sí De su disco debut Que se llama I'll make my own heaven ¿Sí? Haré mi propio cielo Y en este caso El ex internacional Del Manchester United Va a brindar dos fechas En el Stoller Hall De Manchester Que tiene capacidad Para 500 personas Toca jueves, viernes Y después sigue de girola Y se va a Londres Y a Dublín El tema es que tiene todo vendido Uy, sí Pero acá sería Son pongas entradas Ok Pero lo agotó Es como que no sé El mono Burgos Claro, estaba pensando ¿Quién sería acá Un jugador que tuvo La talla de Eric Antonada Para Francia Para el Manchester United Y que a esta edad Ya se ponga como cantante No, lo que hace es bueno Nacho Tipo Martín Palermo Que de repente Pero yo no lo voy a poner Palermo haciendo Lo que hace este Y pero tampoco Yo no lo veía antes A este haciendo Lo que hace No, pero si vos no sabés Que fue jugador de fútbol Ahora lo vamos a escuchar Lo vamos a ver Vas a decir Ah, el tipo es músico De toda la vida Claro La verdad que te llama la atención La calidad de la música O por lo menos La interpretación A ver, si nos basamos En las críticas De su concierto de preparación Esto fue en Auxerre En Borgoña En Francia La semana pasada Son mejores de las pensadas Las críticas ¿Qué dijo un periodista De Le Parisien? Sí Comparó a Cantona Sí Que estuvo solamente Acompañado por un piano Nada menos que con Leonard Cohen Y con Nick Kane Ya lo vas a ver Ya lo vas a ver ¿Qué es lo que dijo El periodista De Le Parisien? Sí Estos son dos De mis artistas favoritos Así que estoy Muy emocionado De verlos ¿Sí? Hemos tenido algunos músicos Muy talentosos Tocando en Manchester Desde que se abrió Ese lugar en 2017 Pero ninguno Generó tanto entusiasmo O publicidad Como Eric Les recuerdo que como futbolista Cantona Tenía un talento único Glorioso Voluble Al estilo Rooney Si querés Claro Paul Gascoigne Sí De esos tipos que eran complicados Difíciles de llevar Con mucha personalidad De los que la verdad No abundan a día de hoy Hostil me imagino Sí Pero Esos tipos que lo querés en tu equipo Sí Sí Dámelo a mí O sea Querés un tipo así Por ejemplo Stratford Paddock Que es copropietario Del antiguo canal de YouTube Del Manchester United Opinó distinto Dijo Él es un dios para mí Pero no quiero sentarme ahí Y verlo cantar Y si es una mierda Eso arruinaría su aura Para siempre Claro Arruinaría el aura Si canta como el tuje Y No sé si arruina el aura Pero Te lo devalúa un poquito Te lo devalúa Te lo devalúa Cuando las entradas Salieron a la venta Hace tres meses Se agotaron en 12 minutos Son poquitas Estamos de acuerdo Pero en 12 minutos No quedaban más Pero había un run run De que no era malo Lo que hacía Me imagino No, mirá que debutó Hace una semanita y media Nada más En Francia En ese momento Cantona Hoy de 57 años Que ganó 5 títulos de liga En 6 temporadas En el fútbol inglés Solamente había lanzado Una canción En 1995 Como decía Nacho recién Mientras jugaba para el United Le dio esa patada Recordada de Kung Fu Un fanático del Crystal Palace Que después dijo Me arrepiento de algo Me hubiera encantado Darle una patada más fuerte Eso es lo que dijo Cantona He sido heroico He sido criminal Cantan la canción Que vamos a escuchar En segunditos nada más Que se llama The Friends We Lost Los amigos que perdimos Una letra Digo, bastante explícita En este caso Hablando de Lo que fue la pérdida Por los mocos Que se mandó en la vida Escuchen esta canción Decime si compras o no Esto es Eric Cato Watch the trees Ones he uses for Say all of love Is much too small Watch yourself In the mirror Someone you ain't Someone you love Dead and cry With the worst divines The Friends We Lost The Time We Waste Some others have to pay the bills In peace our enemies Coming Like a red snake In the water Compro dos tickets Si a vos te gusta Serge Gainsbourg Si te gusta Cohen Si te gusta Waits Ponele Si te gusta Cave Esto no te va a resultar Para nada Extraño No Necesito ver Cual es el abanico De Que tiene Además de Pero como primer tema No como primer tema Bueno 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 No pensalo que cantaba El mono burgos acá La verdad No 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 Es una cosa asquerosa Como primera canción No está muy bien Está muy bien Digo los arreglos Está bien Son bravos los franceses Él no hace arreglos de cuerdas Y demás Pero se sabe rodear De la gente justa Y correcta Después el resto de las letras Son media falopa ¿De qué habla? Algunas hablan Yo estuve chequeando De beber con vampiros Por ejemplo Serpientes rojas en el agua Jugar a las cartas Con demonios Bueno es cantonada También No es lancini Esperan cosas así Y la verdad Ahora la calidad del tipo En serio lo digo A mí me parece muy pro esto Y creo que tiene Como esa Combinación Esa alquimia Entre francesa e inglés Que le da Todo ese mistismo Porque tiene La artística francesa Pero la oscuridad inglesa Me parece Exactamente Está esa cuestión De la chanson francesa De fondo Digo cuando Gainsbourg Iba a lugares muy oscuros Con este tono Que va entre el susurro ¿No? Por momentos Qué granderico Yo le compro la entradita Ya tiene todo vendido Para el fin de semana Después se va a Londres Después se va a Dublín Y le preguntaron ¿Y el teatro de los sueños? ¿Quién te dice? Dijo Pero no saben qué hacer En Manchester Si sostenerlo No sostenerlo Para mí están esperando Que se mande una cagada Muy fuerte Musical digo Después es un tipo Que en serio Lo digo esto Yo prefiero gente así Que todavía le ponga Un fueguito a la vida Que sea medianamente incorrecta Vivimos tiempos De tanta corrección En un montón de aspectos Y la incorrección No es incorrección Sino que es una patinada Constante y total Que por lo menos Gente así Que le pone condimento Que hace que todo Deje de ser un poquitito Más gris Y que sea un poquito Más colorido Más allá de que el video Es en blanco y negro Y yo la banco Dámelo siempre Acantonada Digo prefiero ese tipo De gente La que trata de Por lo menos Poner una jugada A la vida Para que sea un poco Más picante Como por ejemplo De esta patada Que vamos a ver ahora Que fue la que le dio También un pequeño condimento Al partido A ver Déjame verlo otra vez Mirá lo que es Está en posición Totalmente horizontal Pero Le quemó la gorra No es que le quemó Hay un niño Hay un niño Que no entiende Que se debe haber criado Ya rodeado de violencia A partir de eso Y aparte zafó Por un metro El niño Pero era ese Que bien direccionada La patada Decí que lo agarró Medio de perfil Que el otro Se avivó Y se Se bandeó Mirá Claro Porque el chabón Viene directamente Con una patada Regladora Al pecho A ver Es entendible Vos sos jugador Y tenés uno Que te quema Te quema Uno Tenés que te quema Y te quema En un momento Te da vueltas Y loco Basta Pero si yo cuando Escucho los partidos Cuando van a los corner Que ahí se empieza O cerca de los Banco de suplentes Que se escucha un poco más El micrófono ambiente Que están ahí Los gritos son De cosas Pero horripilantes Horripilantes De lo más denigrante Que le podés decir A un ser humano Y los jugadores Indemnes a eso O sea no entiendo Creo que el gran mérito De llegar a una Primera división del fútbol Es saber entender Que eso No te tiene que afectar O que no te tiene que desconcentrar O desconcentrar Sí Porque es una barbaridad Las cosas que dicen Es muy fuerte ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá dicho? Y parece que era Medio abusivo Le decía Cosa fea Y le habrá dicho Francés Tu mamá Andás a ver Y como Zidane con Materazzi Yo creo que vino Me habló de mi hermana Me habló de mi hermana Y le metí un cabezazo En la final del mundo Cuando estaba siendo El mejor jugador Me podría haber retirado Como el mejor jugador De la historia Si ganaba ese mundial Y metí un cabezazo Y quedó afuera Y es lo loco De cómo no podés manejar Las revoluciones Porque vos decís Zidane Nada ¿Cómo no la va a poder manejar? Último partido De su carrera Último partido No la pudo manejar Último partido De su carrera Sabiendo Hago esto Y me tengo que ir Hago esto Y me... Qué loco Y en este caso Vos le doy a la derecha Que lo volvió loco Materazzi Sí Lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Así que bueno Ya está el disco I'll find my own heaven Si lo quieren escuchar El EP De Eric Cantona Lo pueden encontrar En Spoty Y en YouTube también A mí me gustó mucho Si les gusta ese plan Ok Voces así muy cavernosas Son de Leonard Cohen Vayan a por él Tanda y ya venimos Abrí los ojos Abrí los ojos Maldición Va a ser un día hermoso 8 y 34 de la mañana Y algunas de las noticias Que surgen Y que todavía están en desarrollo Creo que ya publica Infobae rápidamente Tiene que ver Con los allanamientos Que se hicieron En las casas De Martín Inza Urralde Jessica Sirio Y Sofía Clerici ¿Qué sucedió? La justicia De la casa De Sofía Clerici Secuestró Casi 600 mil dólares Y varios objetos De valor 600 mil dólares 600 mil dólares Es lo que está diciendo Infobae En este momento De la casa De Sofía Clerici Y varios objetos No de Inza Urralde Y varios objetos De valor Que se realizó Ayer a la tarde El allanamiento Que se realizó Sí ¿Dónde es el mundo tributista? 600 mil dólares Boludo Que debe estar En efectivo Aparte Me imagino Porque para secuestrar 600 mil dólares No creo que sea Un cheque gigante Tipo premio De sorpresa y media ¿Vos con el mundo tributo? ¿Dónde llegó? 600 mil dólares Qué paz para vivir ¿Vaya al Banco Central A pedir Un adelanto de la plata Maravilloso 600 mil dólares Qué lindo ¿Y él cuánto tiene entonces? No, bueno No podemos presumir No, digo No podemos presumir Quizás A ver, para, para Quizás ella lo invitó a él Para, para, para Pero si ella No sea que se dedica Si hace las uñas No tengo idea O si es actriz Modelo Sí Monotributista ¿No? Como pasó ella Tiene 600 mil Él fue Administrador Gestionó Un municipio Digamos En teoría Es un trabajo Mejor remunerado No sé No sé cuánto ¿Y cuál es el de ella? El trabajo de ella No, no lo sé No lo sé Por eso digo Al no tener trabajo Y ser monotributista Él siendo un intendente Calculó que debe ser Un trabajo más remunerado Claro, por lo menos Un trabajo blanco Durante 20 años Por lo menos Relación de dependencia Sí, sí, sí Maravilloso Pero bueno Si ella Hay que ver Cómo lo hizo Si no lo hizo Con malas artes Ella dijo Yo no tengo nada Primero no tengo nada Con lo que dar explicaciones En mi vida privada ¿Cómo juntás a esa guita, Nacho? Y no sé ¿Cómo juntás 600 postas? 600 mil dólares Boludo Es un montón Es un montón Es un montón Pero quizás heredó Una casa Que se revaluó Pero digo Es un montón Para un gerente Multinacional Es un montón Es un montón De plata Aparte no es que Tiene 80 años Es una persona joven Ay, qué lindo Por el amor de Dios No tenés más historias tristes Prefiero escuchar eso No, no Tengo una historia feliz Y de nuevo De la otra parte del mundo Que no la vivimos nosotros La vive él La vida feliz Otro que debe tener Que lo revise en la casa Sí, sí, sí ¿Sabés qué? ¿Cuánto le sacás? ¿Cuánto le sacás? En Toyota Nos mueve el deseo De explorar nuevos caminos Para ofrecerte Más y mejores soluciones De movilidad Por eso Nuestra constante transformación Para que cada vez Más personas Tengan la libertad De moverse Con la confianza Y seguridad de siempre Toyota Todo lo que te mueve El polaco Silveira Desde Japón Tokio Con todas las novedades Ah, allí también Bien Pero mirá que Se pone la chaquetita Se puso la chaqueta Ahí debe hacer frío Se pone la chaqueta Y se va al downtown De Tokio Frío no Pero está fresquito ¿Dónde estás? Estamos a 18 grados ¿Ahora? No, estoy muy cerca Al hotel En realidad Nos trajeron A cenar un restaurante El grupo Que estamos De colegas Y nada No podía quedarme Donde estaba Así que Por eso cambié De locación Bien Bueno Un buen restaurante Categoría A Mirá Recién llegué Así que Sí, parece estar muy bien Lo que sí vamos a comer Shabu Shabu Es como una especie de Sí Te cocinas vos Tu Tu comida Ah, tipo Como una especie De parrillada ¿No? Como que Eh, ponele Me dijo ponele Para no decirme Que es una boluda Lo que estoy diciendo Ahora, pon la boluda No, no Perdón Un día de semana Como el de hoy ¿Tenés gente comiendo? La gente digo en la semana Por lo que ves No vas a hacer un análisis De 10 años Pero digo Sale a comer Hay algunas mesas ocupadas Insisto, esta zona No es una zona Muy transitada Claro Acá la gente viene O a las oficinas O a los centros De entretenimiento Que hay No, no es que Vas a ver mucha gente acá Esta es una zona Tranquila Si se quiere Comparado con lo que Son otros 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 lugares de Tokio Claro Pero si hablamos de Tokio Y algo que nos hizo Incorporar las películas Sobre todo de Rápido y Furioso Y creo que algunas otras también O juegos como el Need for Speed También nos ha hecho incorporar Que si vas a Tokio Tenés que driftear En alguna carrera clandestina Pola Bueno, en realidad Por ahí Como veo que vos Conociste Este mito A través de Exactamente De Rápido y Furioso Seguramente te llegó Muy distorsionado Pero si es real Per Harwood Si es real que Y Claro, si Y Rápido y Furioso Y Rápido y Furioso Exactamente No Pero si es cierto Que en los 80 Y los 90 Las carreras más locas Del mundo Las carreras callejeras Más locas del mundo Estaban acá en Tokio Principalmente En las autopistas Y Dentro de esas carreras Más locas El El club más famoso O el grupo más famoso De esa carrera Se conoció como El Midnight Club Fue un Un grupo De De personas Que Para que tengan una idea Terminó Capturando La 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 admiración De muchos adolescentes Y Sin duda Contribuyeron Más que nadie A exportar La cultura japonesa Del automóvil Al mundo Y Dentro De 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 ese grupo Si hay una marca Nipona Que Le debe También Mucho Al Midnight Club Esa es Nissan Con modelos Como el Skyline GTR O los 350 370 400 Z La Coupé Z Es un emblema De eso Y es De alguna manera Un vínculo Indirecto Porque Hay que aclarar Todo esto Era ilegal Básicamente Era ilegal El Midnight Club Nace En 1982 Y estaba formado Por Una mezcla De Jóvenes Adinerados Con Necesidades De emociones Fuertes Algunos De hecho Eran Propietarios O herederos De Importantes Empresas Japonesas Mientras que Había El resto Eran Mecánicos O propietarios De talleres De tuning Que Necesitaban Fabricar Y mostrar Sus Autos De altas Prestaciones Para Tener un poco De publicidad Y darse a conocer Bueno Todos los sábados A altas horas De la noche Se enfrentaban Entre sí Para ver Quién era El más rápido Y quién Alcanzaba La mayor Velocidad Todo esto Arrancaba En un Estacionamiento El estacionamiento De Daikoku Que Está En Yokohama Al sur De la ciudad De Tokio Y a partir De ahí Salían Para competir En carreras Que iban Por las autopistas Que rodean Y algunas Que atraviesan A la ciudad De Tokio Bueno Inicialmente La El desafío Era Alcanzar Los 300 Kilómetros Por hora En alguna De esas autopistas Las autopistas Acá En Tokio No son Por ahí Como La referencia Que nosotros Tenemos de la Panamericana Que tenés 4 o 5 Carriles En algunos casos Acá son todas De 2 carriles En cada sentido Con lo cual Eso era Si te la pegabas O te salías De la autopista Y terminabas Muchas veces En el mar De la bahía De Tokio O te pegabas Contra algún muro De algún túnel Cuando En un momento Al llegar A 300 kilómetros Por hora Ya era Lo básico De esta carrera Era La norma Entonces Empezaron A buscar Récords De vuelta De esa manera Terminaron haciendo En Distintos Tramas Autopistas Que En condiciones Normales Y a Velocidades Legales Demoraba 30 minutos Bueno Estos tipos Lo hacían En 4 En menos de 5 minutos Ah bien Para que tengan Una idea De cómo iban Bueno Además de lo que Les mencioné Como modelos Deportivos Japoneses Como los Nissan Skyland También había Este Bueno Los Datsun Z Que después Fueron La Nissan Z También había Mucho Mazda RX7 Se preparaban Modelos de Porsche Especialmente Preparadores Japoneses Lo 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 Acondicionaban Para Salir A A acelerar Más Todavía Y bueno Obviamente Los Los Toyotas Supra Eran parte De De Este De 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 Este Grupo Que En los Noventas Adquirió Una relevancia Tremenda Insisto Era Era el Principal Exportador De la Cultura Automovilística Japonesa Eran Eran Estos grupos Y Prácticamente El Midnight Club Lo Envuelve Un Un Manto De Secreto De 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 Se Se Sospecha Quien Fue El Presidente Y El Vicepresidente Y Algunos De Sus Integrantes Y Esto Terminó Cambiando Completamente En 1999 Cuando Se Cruzaron Con un Grupo De Motoqueros Los Motoqueros También Salían A hacer De Las Suyas A la Madrugada Para Acelerar En Las Autopistas Y En En Un Accidente En Un Toque Que Terminan Teniendo Bueno Murieron Dos De Estos Motoqueros Y Ocho Automovilistas Terminaron En El Hospital Con Graves Heridas Siendo Seis De Estos Que Terminaron Internados Que No Participaban De Grupo Sino Que Simplemente Estaban Viajando En Ese Momento Por La Autopista En Ese Caso Siguieron La Norma Del Club Y Al Primer Accidente Se Disolvió Era Una Norma Que Tenían No Habían Tenido Accidente Hasta Ese Momento Y A Partido De Ahí Se Disolvió Hay Hay Una Historia Muy Loca También Porque Hay Un Ingeniero Que Hoy Es El Responsable Máximo De Los Autos Deportivos De Nissan Que Es Hiroshi Tamura Que Bueno Se Se Lo Asocia Con El Midnight Club Él No Lo Puede Salir A decir Obviamente Pero Dicen Que Fue Uno De Los Participantes De Este Club Clandestino De Carrera Clandestina Que Salía Por La Madrugada De Tokio Hoy Ocupa Obviamente Uno De Los Lugares Más Deseados Por Cualquier Ingeniero Cualquier Desarrollador De Vehículos Pero Hace Poco Le Hicieron Una Entrevista Y Él Tiene De Hecho Un Skyline Un Nissan Skyline Que Lo Llegó A Tener Con 800 Caballos De Fuerza Después Lo Bajó 600 Pero Estamos Hablando De Algo Muy Potente Que No Viene Así De Fábrica Y En Alguna De Las Fotos Que Se Publicó De Entrevista Se Ve Un Acalco De El Midnight Club Así Que Bueno Es Otro De Los Movísticas Japonesas Que De Nuevo Hoy Está Bastante Distorsionada Con La Saga De Rápido Y Furioso Pero Que Si Existió Y Que De Vuelta Terminó Generando En Otros Lugares Del Mundo Una Admiración Por Los Autos Japoneses Que De Otra Manera No Hubiera Sido Porque Realmente Termina Generando Una Admiración Para Mucha Gente Estas Coupés Que Son Muy Distintas A Las Italianas Las Alemanas Las Del Mercado Estadounidense Que Tienen Su Propio Sello Y Que Acá En Las Autopistas Que Rodean Tokio Bueno Dejaron Su Huella Con Esas Carreras Ilegales Y Récords Insólitos No Me Imagino Lo Que Debe Haber Sido Viajar En Estas Angostas Autopistas De Esas Velocidades Excelente Pola En Un Ratito Nos Volvemos A Conectar Para Conocer Alguna De Las Novedades Y Innovaciones Tecnológicas Que Tiene Ahí También Tokio Que Está Desarrollando Te Contar Con La Disponibilidad De Tiempo Para Asistir Espejito Rebotín Te Tiro No Yo le tiro La chance Se le cancela Ir a comer Haciendo Lobby Con Y Algunos Otros Medios Del Mundo Por ahí Se puede Haber Un Chau De Cornelius Por Por qué No Por qué No Dale Vos Averiguame Yo Después Te digo Si estoy Disponible O no Perfecto Hasta dentro De un ratito Pola Dale Abrazos Abrazo 9 menos 10 De la mañana Y algunos oyentes Que nos cuentan Sus tragedias Familiares Casi De todas Epopeyas griegas En algunos casos Levántenla Vamos un poco Y acá No sé Qué es lo que va a pasar A ver No Hola chicos Como va Mi historia Es Más Cómica Papá siempre Nos sacaba en cara Cuando Nosotros Nos mandábamos Alguna Así De nene Mimado A como le hace falta El servicio militar A usted Como le hace falta El servicio militar A usted Una clásica Y un día En un almuerzo familiar Tiró esa también Y mi hermano Que tenía información Clasificada Y nunca la había revelado Dijo Pero Ya grande Todos Digamos Cómo Qué es lo que nos decía Eso Si a vos te salvó El abuelo Que tenía amigo Amigo Médico Del servicio militar Y te hizo poner Un yeso Para que No tengas que hacer Trabajo forzado Tuviste de oficinista Todo el servicio militar Y ahí quedó destapada Su mentira De por vida Qué difícil Cómo tenés autoridad Después de eso Claro Por eso se la tenés que tirar Desde muy temprano Para quedar inmaculado A cualquier tipo de agresión Por parte de él Igual lo que de haber Escondido esa historia Porque si vos le bajás Esa a tus hijos Tenés que esconderla Que vos no lo hiciste Claro Pero si la contó el abuelo Ahí ya perdiste No, ahí ya está Hay filtraciones Hay filtraciones No tenés el dominio absoluto No tenés el dominio absoluto Y vos quién ¿De dónde me lo decís? Claro Eso es el rey Nos movemos a Reino Unido No por Eric Cantona En este caso Sino para contar Lo que está haciendo El gobierno británico Particularmente Con la inteligencia artificial Y cómo empieza A desplegar Sus brazos En las distintas áreas De gobierno En cada uno De sus ministerios Vinculado con herramientas De desarrollo algorítmico Si se quiere Y esto surgió A partir de una investigación De The Guardian El medio Quizás uno de los más importantes De Reino Unido En donde explicó Que los funcionarios Del gobierno británico Están usando Inteligencia artificial Y algunos algoritmos Bastante complejos Para ayudar a decidir Todo Por parte del gobierno ¿Qué es todo? Bueno Desde por ejemplo ¿Quién tiene que recibir Beneficios sociales? Hasta autorizar Algún tipo de matrimonio Por parte de De la oficina gubernamental ¿Qué pasó con la investigación De The Guardian? Descubrió que Algunas de las herramientas Que usa el gobierno británico Tiene el potencial De producir Resultados Discriminatorios Como por ejemplo Un algoritmo Que usa El departamento De trabajo Que según Un parlamentario Provocó Por error Que se eliminaran Prestaciones De decenas de personas Decidió De alguna manera Que consideran Que es discriminatorio A este grupo de personas No se le da asistencia social También se descubrió Que hay una herramienta De reconocimiento facial Usada por la policía De Londres Que comete Muchos más errores Al reconocer Caras de personas negras Que de personas blancas En determinadas situaciones Este es un clásico De la inteligencia artificial En el último tiempo Donde los negros Están siendo Digamos La información Con la que alimentas Esa inteligencia artificial Ya viene medio manchada Entonces cuando La inteligencia artificial Decide a partir De los datos Que recibió Decide De la forma Que el imperialismo británico Decidió toda su vida Básicamente Bueno Y también Otro ejemplo Del algoritmo Usado por En este caso El ministerio del interior Para detectar Matrimonios falsos Es decir Matrimonios que se usan Solamente para fines De conseguir Cobra ciudadanía O cobrar algo Estuvo seleccionando Desproporcionadamente A personas De determinadas Nacionalidades Como decían Mira Este Este armenio Tufillo Que no es Pero no Afuera Este Polaco Aquel Claro Este queda Afuera De la posibilidad De casarse Bueno Rishi Sunak El primer ministro Británico Habló hace poco En términos Bastante Elogiosos Sobre la Inteligencia Artificial Y sobre Cómo podría Transformar Los servicios Públicos Dijo Esto puede Ahorrarles A los maestros Cientos de horas De planificación De cada una De las clases Ayudar a los pacientes Del Servicio Nacional de Salud A obtener Diagnósticos Más rápidos Pruebas Más precisas Pero Su uso En el sector Público Ya había sido Bastante controvertido Antes De todo esto No en Reino Unido Pero si en Países Bajos ¿Por qué? Porque en Países Bajos Las autoridades Fiscales Lo habían usado Para detectar Posibles Fraudes En prestaciones De cuidado infantil Es decir Tratar de cobrar Algo por algo Que no era Efectivamente Y En ese caso Las autoridades De Países Bajos Fueron multadas Con más de 3 millones De euros Después de Tomar Decisiones Equivocadas Repetidas veces Y hundir A decenas De miles De familias En la pobreza Como diciendo Este uso De esta inteligencia Artificial De la forma Que se utilizó Y negándole Asistencia infantil A este grupo De personas Hizo que estas personas No recibieran Esa asistencia Y terminaran Siendo más pobres Pero bueno Sin embargo Durante años Los funcionarios Públicos Dependieron Siempre de herramientas Algorítmicas Más o menos Sofisticadas Para tratar De tomar decisiones En la vida diaria En algunos casos Herramientas Mucho más simples O mucho más Transparentes Como puede ser La de los pasaportes Electrónicos O las cámaras De reconocimiento De las patentes Digamos Que utilizan Este reconocimiento Visual Impulsado Por una inteligencia Artificial Pero una inteligencia Artificial Más rústica Digamos Que es de detección Inmediata En otros casos Cuando el software Es un poco más Poderoso Y menos obvio Ahí también Es menos obvio Quienes son las personas Que se ven afectadas Por todo esto Por ejemplo La oficina De gabinete Lanzó recientemente Lo que considera Un estándar De transparencia Algorítmica Que es lo que hace Que de alguna forma Alienta A los distintos departamentos Y autoridades policiales A revelar Voluntariamente Donde se usa La inteligencia Artificial Para ayudar A tomar decisiones Que puedan tener Un impacto En el público En general Algo así Como lo que veníamos Hablando De esta marca De agua Que pueden tener Las imágenes O los videos Que sean desarrollados Con inteligencia Artificial Bueno acá Lo propone El propio gobierno Como diciendo Todo lo que usemos Que sea Con inteligencia Artificial Tiene que ser Efectivamente Marcado Y explicitado Bueno Seis organizaciones Incluyeron proyectos Bajo este nuevo Estándar De transparencia El Servicio Nacional de Salud Usó Inteligencia Artificial En varios Contextos Incluso Durante la Pandemia Cuando los funcionarios Lo usaron Para tratar De identificar A pacientes De riesgo O a quienes Deberían Recomendar Protegerse El Ministerio del Interior También dijo Que usó Inteligencia Artificial Para leer Pasaportes En aeropuertos Y ayudar A la presentación De solicitudes Y una herramienta Como habíamos hablado De la clasificación De estos matrimonios Falsos Que decía Bueno acá Hagamos alguna Investigación Porque parece Que quieren sacar Beneficio De algo Y cuando decía Por ejemplo Que la evaluación De este sistema Del Ministerio De Interior Mostraba Que tenía Cierta prevalencia Para identificar Como riesgoso O como emitiendo Alguna alerta Para personas De determinadas Nacionalidades Lo hacía Para personas De Albania De Grecia De Rumania Y de Bulgaria Como que se había Alimentado de información En donde anteriormente Entendía que cualquiera De las personas Que provinieran De estos países Podían tener Cierto riesgo De sufrir O de ser Los responsables De algún tipo De fraude Bueno Algo que es Totalmente discriminatorio Si no tenés Las herramientas Para hacerlo Sino que lo que está Haciendo la propia Inteligencia Lo mismo que hace Cualquier persona Discriminatoria Que es prejuzgar A partir de la nacionalidad Bueno a partir de esto A muchos expertos Les preocupa Que los algoritmos Sesgados Lleven a decisiones Finales sesgadas Porque los funcionarios Solamente pueden Revisar los casos Que se les señala Y generalmente Tener un tiempo Limitado para hacerlo Bueno todo esto Probablemente Es otro de los Grandes campos En donde se vaya A discutir Cómo y de qué forma Interfiere La inteligencia artificial En este caso En el manejo Del gobierno británico Nacho una noticia Bueno la estamos Chequeando ahora Pero bueno Al parecer ya Después de 3-4 sitios Por lo menos De una legitimidad Periodística importante Estarían confirmando La muerte de Ricardo Iorio Sí a los 61 años De edad Estoy chequeando Por lo menos 3-4 medios A los cuales Uno puede llegar A legitimar En cuanto a la información Más que nada Digo hay que ser Muy cuidadoso En tiempos de Fake news Abundantes Primero Una de las noticias Tiene que ver Con algunos medios Que están muy cercanos A la casa de Ricardo Que era Cierra de la Ventana Fasecerió En el camino Al hospital De Cornel Suárez Dice Ricardo Iorio El popular músico Que vivía desde hace Varios años En la comarca serrana Falleció A los 61 años De un infarto Lo confirmó Su abogado En Bahía Juan Ignacio Vitalini Quien lo asistió En diferentes causas penales Que tramitaban En esa misma ciudad Y que se comunicó Con su pareja A la cual Le confirmó El dato Según pudo confirmar La redacción De La brújula 24 En este caso Iorio murió Camino al hospital De Coronel Suárez Más allá de los intentos De reanimarlo Bueno La carrera Al cantante Compositor B8 Hermética Y alma fuerte Pero Parecería que Ya podríamos confirmar La noticia A mí me Me llamó mucho la atención Porque justo estaba Chequeando Twitter Hace un rato A ver si había Siempre uno chequea A ver si hay novedades Informativas Y había un tweet De Juanchi Baleirón De creo que ayer a la noche Donde decía Hoy hablé Creo que 30 minutos 42 minutos Con Ricardo Yorio Y abajo le decían Eso es tener suerte Bueno Más o menos Cómo está el loco El último tweet De Juanchi De haber sido Del día de ayer Así que quizás Fue una de las últimas personas Que estuvo dialogando con él Pero Sí Ya está Acaba de tuitear Juanchi No lo puedo creer Veníamos charlando cada tanto Estaba lleno de proyectos Giras En noviembre iba a grabar El disco nuevo No lo puedo creer Dice Juanchi Justo lo que estaba leyendo Yo hace un ratito Del tweet anterior de él Que justo había hablado Me llamó la atención Eso que había hablado Con él ayer Supongo yo Sí porque hay otro Quiero ver si es efectivamente Sí acabo de tener Una charla telefónica De 25 minutos Con Ricardo No más preguntas Y después decía Está muy bien Muy conectado Muy pila De muy buen humor Piensen que nos conocemos Desde el 82 Y hasta hemos tocado juntos Muchísimas anécdotas Recuerdo de situaciones Increíbles y únicas El mes que viene Nos veremos Gracias a todos Por la buena onda Puso Juanchi Hace 9 horas Nada más Claro Sí ayer 12 de la noche De haber sido Aproximadamente Son las 9 de la mañana Sí a las 12 de la noche 12 de la noche Bueno Ya la noticia me parece Que se puede confirmar Sí está Está en todos lados Falleció a los 61 años de edad De un infarto Camino al hospital Yorio Que estaba un poco alejado La verdad de Por lo menos La regularidad de los discos ¿No? De salir de gira Y demás Se había corrido un poco Yo creo que después de Lo que fue casi El final de Almafuerte De hecho Yo estuve en uno De los últimos cosquines Donde Almafuerte Estaba también Haciendo sus últimas Cosas fuertes En ese momento Me acuerdo que estuvimos En la conferencia de prensa Que había dado Ahí en la carpa Después Bueno El Tano Marcielo Dejó ese lugar La banda fue como Perdiendo un poquitito Se fue desdibujando Perdiendo peso Y él estaba con Con un proyecto A día de hoy Intentando arrancar Y bueno Como decía Juanchi Para sacar Material en noviembre No No da para ser Digamos Una especie De Panegírico En este momento Pero Yo creo que es el padre Del heavy metal argentino No Desde proyectos Como B8 Justamente Iniciando de ahí En adelante Yo creo que entre Él y Papo De alguna manera Papo con Riff Él con B8 Bueno en el momento Con Osvaldo Civile Que también falleció Unos años después Yo creo que fue La piedra fundamental Para La proyección Del heavy metal En la República Argentina Y es Nada De las noticias del año En cuanto a materia musical Me parece Inesperado Porque Bueno Siempre estas cosas A esta edad Cuando uno más o menos Está bien Digo Salvo que la tragedia Te pase por encima Pero Creo que Referente Polémico Controversial Pero creo que Es innegable Su espacio Como referente De la música De metal En la República Argentina Así que repetimos Antes de la tanda Gracias Digo en este caso A Pam Y todos los chicos Chicas de producción Que estaban trabajando rápido Lo queríamos confirmar Es la muerte El fallecimiento De Ricardo Iorio Mañana 23 años De este disco Histórico Que es el debut De Linkin Park Habit Friori Que salía El 24 de octubre Del año 2000 Yo recuerdo Que primero fue Creo que este No sé si el de Coldplay No en ese año En el 2000 Pero fue el disco Más vendido Del año 2000 La erupción De Linkin Park Piensen que Estamos hablando De para mí Después me pueden decir Que sí Que no Cada uno tiene Su propia opinión Creo que fue La última escena fuerte Que tuvo la música rock En los Estados Unidos Que fue New Metal Algo conocido como New Metal De ahí en adelante No hubo escenas Tan claras como esta Creo que la anterior Había sido el grunge En Estados Unidos Como escena fuerte Que trascendió La frontera De Estados Unidos Y el New Metal Digo esto Korn Como me parece Link Biscuit Principal representante De lo que fue el estilo Que era esta mezcla Entre el rap Y lo que podía haber sido Un heavy metal alternativo Si querés Y se cumplen hoy 23 años de este disco Que tenía Bueno In The End Bueno Points of Authority Lo estábamos escuchando By Myself Un disco increíble En el momento Que a día de hoy Por ahí te suena Un tanto viejo Pero bueno Queríamos recordarlo De alguna manera Y retomamos Ahora las 9 Con esta noticia Que acaba de llegar Que es el fallecimiento De Ricardo Iorio Se sabe Que él ya vivía En Provincia de Buenos Aires Hace un tiempo Muy muy largo Que había guardado Como un silencio discográfico Silencio de conciertos Y que estaba preparándose Como para volver Bueno justamente Esto lo daba a conocer Juanchi A través de un par de tweets Y nos desacionamos Antes de la tanda Un minuto antes de la tanda Con la muerte de Iorio Que estaba en 61 años 61 De edad Tipo joven Para lo que se dice A día de hoy Un tipo joven Y ese lugar Me parece innegable Dentro de lo que es El heavy metal argentino De los primeros también En hacerlo acá A finales de la década del 70 A mediados de la década del 70 Sí La noticia del día Probablemente que se vaya a ver En todo Va a tener la relevancia Me imagino Porque más allá De como decías vos El alejamiento Un poco en el último tiempo Es una Relevancia cultural importante Dentro de la Argentina Y la historia musical Y cultural De la Argentina Como decías vos Más allá de todas las No decir Contradicciones Pero sí Los claroscuros Que tenía Desde su personalidad De su ideología De mucho de lo que se planteaba Públicamente Pero bueno Eran cuestiones A lo sumo A destacar también En el momento que estaba vivo Y después Cómo lo llevas adelante Y qué lugar le das A esa parte ¿No? De Ricardo Digo deportivamente ¿Qué podés decir? Por eso En cuanto a cuestiones De vida personal Me parece Yo no soy quien Para juzgar a nadie Por eso Por eso Después Se habrá juzgado En el momento Que él estuvo vivo Cada uno a su manera Mientras tanto Te actualizo información Que llega Desde las propiedades De Nordelta De Sofía Clerici Donde En el allanamiento Decime que está rodeada De carpinchos Y le querían tomar la casa Secuestraron Específicamente 657.900 dólares Eso En dólares En billete verde Se amplía El secuestro De dinero A 2 millones de pesos Monedas Ah Chiquita Monedas Y 2 millones de pesos uruguayos Que creo que es menos ¿No? Todavía No sé cuánto está En nuestra evaluación No tengo idea Cuántos son 2 millones de pesos uruguayos Además La policía Incautó Bienes suntuarios Dispositivos electrónicos Y anotaciones Ayer también Como decíamos Se allanaron 3 domicilios Que correspondían A Insaurralde Él no estaba En la En la En las propiedades La policía Entró Y se llevó Dispositivos Y pendrives También La semana pasada El fiscal Había pedido Más de 20 allanamientos Pero el juez Hizo lugar A 7 procedimientos En el marco De esta causa Que está investigando Justamente A Martín Insaurralde Imputado por Lavado de dinero Y enriquecimiento Tras el viaje A Marbella En la misma causa También están imputadas Sofía Clerici Que es lo que veníamos diciendo Sobre los allanamientos En la propiedad Y la ex esposa Jessica Sirio Como decía Entre los lugares allanados Están dos departamentos De Palermo A nombre de Jessica Sirio Donde la policía Tenía una orden Para requisar Y buscar Todos objetos de valor Dos domicilios De Sofía Clerici Uno en Nordelta Y otro en Vicente López Y tres propiedades De Insaurralde Entre ellos El country Y las fincas San Vicente Y uno tratando De encontrar Un alquiler Que baje de 400 lucas Para que sea Dos ambientes Con esos 900 dólares Que le sobran De Chiquitaque Yo hago pero Maravillas Ay Dios mío Qué difícil Cuando empiezan A caer las propiedades Porque acá Una es como el dominó Sí Una te lleva a la otra Sí Cuando encontrás La sociedad fantasma Que es el factor común De todo eso La punta del ovillo Claro El SA Que es el patrón común En todo eso Es jugoso Para el fiscal es jugoso 9 y 12 de la mañana Al 11 40 41 9 6 6 0 Los oyentes Nos están contando Sus historias impactantes Familiares Que descubrieron En algún momento De sus vidas Buen día Nacho Buen día Dani Buen día Mi historia Es que mi abuelo Renunció A una herencia No De italiana No Donde Recibía Un porcentaje De un castillo Que estaba En el mar O sea Con vista al mar Adriático Y ahí estamos Nosotros acá ¿Cómo resignó? Mi viejo resignó Terrenos en Tucumán Porque era Jiménez Un colgado Le dije Mirá Hay un terrenito Para vos acá Dijo Me da paja Pero pará Y eran terrenitos Que ahora vos Entendés que son Jugosos O es un terrenito No Después llamó Otro pariente De los de mi viejo Muy perdidos Y dijo Mirá que te he ido De una escuela acá Y mi viejo dijo No me queda muy lejos No quiero ir hasta allá Es lejísimo Que haga en la escuela Un tipo muy desprendido Así somos los Jiménez ¿Verdad? La del mar Adriático Uf Lo que debe ser Bueno pero viste que cada tanto Hay noticias internacionales Que dice El pueblito de Italia Que vende Que remata Por un dólar Por un dólar Pero después Entrás a la letra chica Y le dice Tenés que invertir 15 mil Para que esto esté en condiciones De poder hacerlo Y tratar de llevarlo a cabo Pero bueno Más lejos que el mar Adriático Más lejos que Tucumán Está Japón Está Tokio Y ahí conectamos inmediatamente Y otra vez Con el polaco Silveira Onda Motor de Argentina 45 años Poniendo en marcha Los sueños de los argentinos Pola ¿Ya cenaste? ¿O estás adelantándonos Para poder cenar tranquilo? ¿Los querés despachar? No en realidad Sí Los quiero despachar Porque venía muy lenta La cosa ahí En la mesa Y dije bueno Claro Aprovecho Me saco de encima esto Y después Como tranquilo Sí, ya está Me parece bien Pola Me parece bien Sí, sí Sí, sí Pero bueno Decíamos Nos ibas a contar Algunas innovaciones Que están teniendo Allá en Japón Respecto a la carga De autos eléctricos Sí Primero Déjame contar Que mañana arranca El salón Del automóvil de Tokio Lo que se conoce ahora Como Japan Mobility Show Que seguramente Va a cambiar un poco La fisonomía De lo que venía siendo Esta muestra Que se hizo hasta 2019 Y después por la pandemia Se terminó cortando Y vuelve Vuelve ahora Con este formato Pero que se esperan Sí muchos prototipos Por ejemplo Nissan Tiene un cuarteto De prototipos A mostrar Y hay otras marcas Que también están Con la misma Con la misma idea Así que el jueves Sí le voy a estar contando Un poco más De este Japan Mobility Show Y a ver Qué es lo que Lo que traen Los japoneses Que seguramente Avisoran Cómo va a ser Su movilidad Para los próximos años Y buena parte De esas tecnologías Vamos a empezar A ver también En el resto del mundo En los próximos años Ahora Lo que sí está Trabajando Japón Hace un tiempo Hace un tiempo Viene desarrollando Una ciudad Inteligente Una smart city Que están Por empezar A implementar Un sistema Bastante Novedoso Y muy bien pensado Como casi siempre Lo hacen los japoneses Para cargar Los autos eléctricos De manera Inalámbrica Recordemos que Ya países Como Alemania Y Suecia Han Tenido Esta Alternativa Están buscando Esta alternativa De cargar De manera Inalámbrica Los autos eléctricos Pero En este caso Es algo Distinto Y se está Implementando En la ciudad Inteligente De Cashiwa Noa Donde Justamente Hay todo Un desarrollo De tecnologías Y una Aplicación De tecnologías Nuevas Que están siendo Sometidas A estudios Para justamente Aplicarlas En otros lugares De Japón A diferencia De por ahí Lo que se está Viendo en Alemania En Italia O en Suiza En este caso Lo que Utilizan los japoneses Son bobinas Incrustadas En la superficie Del camino Que funcionan Junto A otros dispositivos Que van Que van Alojados En las ruedas De los vehículos Uno imagina Que Manejar De manera Ilimitada Un auto eléctrico Es un sueño Imposible Todavía Lo sigue siendo Pero En Tokio Han pensado Esta alternativa Como Una posibilidad De poder manejar Al menos Por ciudad De una manera Bastante más Libre Que Que la que se tiene Ahora en los lugares Donde hay muchos autos Eléctricos Están pendientes De cuánta carga Le queda En la batería Bueno Esto Es el experimento Que están llevando a cabo La universidad De Tokio Y Chiva Que Tiene además La participación De otros proveedores Automotrices Que lo que hacen es Generar Energía Suministrar energía A los autos Eléctricos A través De esas bobinas Que les decía Que van En la superficie De la calle Y que Especialmente Lo hacen Cuando el vehículo Está detenido Cuando está parado Por eso Es interesante Imaginar Más en una En una ciudad Como Como la de Tokio Donde El tránsito Por momentos Se mueve muy lento Imaginar Autos Que se estén cargando Mientras Estén parados En un semáforo Por ejemplo Si bien No Si Decime No, no, no Eso me sorprende Que sea La efectividad De eso Bueno Si bien No dan Muchas precisiones De la tecnología Lo que si dicen Es que Estando 10 segundos Parados Sobre estas bobinas Que recargan Las baterías Te proporciona Un kilómetro De autonomía Aproximadamente Es decir Que En algunos Embotellamientos De largos De largos minutos Que uno avanza Paso de hombre La verdad Que uno podría Tener Una recarga Bastante Apropiada Para moverse Por ciudad Hola Dicen que Por ejemplo Si uno está Sí Soy totalmente Ignorante Con respecto A esto A cómo funciona Físicamente La recarga De batería Pero La carga Y descarga Constante O sea Tan Alternando De forma Tan rápida No perjudica No perjudica Una larga duración De la batería Quizás Es decir Esos momentos Que te dicen Bueno Ahora cargada Durante todo este tiempo Porque imagino Carga Descarga Carga Descarga No Evidentemente No 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 en este caso Porque en realidad Lo que daña Bastante La batería Son las cargas Muy potentes Ah ok Los supercargadores Por ejemplo De 150 kilowatts Para arriba Dicen que Es preferible No abusar De eso Porque si Le resta Vida útil La batería Como así También Cargarla Hasta el 100% Lo recomendable En todos Los vehículos Eléctricos Al menos Con la batería La tecnología De batería Que se usa Ahora Es cargarla Hasta el 80% Y en contados Casos Si vas a hacer Un viaje O lo que sea Bueno Ahí si Cargar hasta el 100% Porque eso Te deteriora Un poco La capacidad De la batería En este caso No es una Una carga Muy potente Imagina Como si Fuese Que estás cargando El teléfono celular En una base De cargador Inalámbrico Es exactamente Lo mismo Es menos Es menos potente Te tarda más En cargar el teléfono Pero Es menos Dañina Si se quiere Con la batería Bueno Esto es lo que Están trabajando Ahora Recién En marzo Del año Que viene Van a Dar Los resultados De esta prueba Que están realizando En este momento Porque acá La novedad No solo es el cargador En el piso Sino El dispositivo Alojado En las ruedas De los vehículos Para transmitirle Esa energía A la batería Así que se verá Si es una alternativa Si termina funcionando No tengo dudas Que es algo Que se va a aplicar Rápidamente En un montón De ciudades Del mundo Porque Bueno Es un problema Que tienen Las megaciudades ¿No? Los embotellamientos El tránsito parado Así que sería Una buena alternativa Para tener Una buena carga De batería Y terminar Con ese temor A la cantidad De energía Que te queda En el acumulador Y saber Si vas a llegar Excelente Como siempre El polaco Silveira Desde Japón Pola Te dejamos disfrutar De la comidilla Pola Tengo show para vos Bueno Ah Tengo show para vos Contamelo O pasamelo por privado Te lo tiro ahora Dos cosas El viernes Si Estás todavía Si El viernes El amor Es la emoción más Ubicate El lugar Que se llama Zep Con doble P Haneda Con H Igual te lo voy a pasar Por Whatsapp Yo te lo busco en el mapa Pola Si es lindo Chico Grande Z E Pepe Dime No Haneda debe ser Cerca del aeropuerto De uno de los aeropuertos Una zona de Tokio A ver Ok Zep Haneda Se llama el lugar Si está en la isla Del aeropuerto Digamos Exacto Toca el músico Más importante de Japón Que es Cornelius Opa Para mi es el músico Más importante De la historia de Japón Y a cuanto Tenemos los tickets Ah a ver Por ahí Es importante Tickets A ver Voy a comprar Ya te digo Pola Estoy entrando a comprarlo A ver cuanto me sale Y ya te lo manda por mail Te lo compra y te lo manda por mail Te lo mando por mail Pola No lo tomes muy en serio Eso que dije Que no está tan caro Como antes Claro Pola Yo te puedo recomendar Después lo busco bien Pero creo que había sido Dale En el centro de Shinjiku Creo que era Sí Había un show Estar la foto Y después Y después Y después te la voy a mandar Para que veas Los muñecotes Con los que estuve Bueno Ok Ok Precio Después lo analizo No, no tengo precio Pola Está todo en japonés Todavía no entiendo bien Cuánto sale Pero empieza a las 10 de la noche Bueno Dale Dale Pasame un mail O algo Escribime Dale Perfecto Y después te digo Si puedo ir o no Dale Gracias por la recomendación Y por preocuparse No, Pola Sabes que haríamos Todo lo posible Para que vos La pases bien Un abrazo grande Lo sé Lo sé Y disfruta de la comida Dale, dale Abrazo para todos Y buena jornada Igualmente Ahí está El polaco Desde Tokio Japán Acá tengo La imagen Es tremendo el lugar Es grande Ah Yo estoy buscando la mía Ya estoy El Zep Haneda El Zep Haneda Sí, es enorme Es enorme Bueno, insisto Cornelius Ya que estamos tirando Data de música A mi modesto entender Dentro de la historia Del pop El jazz La música De vanguardia Y demás Es el músico más Importante de Japón Un tipo Digo Rubishi Sakamoto también Yo creo que son los dos Para mí Están los dos Cabeza a cabeza Y los dos trabajando También con vanguardia Y los dos habiendo colaborado Con Beck Por ejemplo Para que vean Cómo fue Ese cruce de mundos Y después tenés otra música Japonesa muy bonita Como los Pizzicato Five Mira, yo La oferta cultural Que fui a consumir En el momento Que fui a Tokio ¿Qué fue esa fiesta de Freaks? Estaba caminando Por como si fuera La calle Corrientes Tiene seis calles Corrientes Tokio ¿Así de ancha No, 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 no Digo por la oferta cultural Que había Lugares para comer Céntrico Luces Luces Todo Estaba caminando por ahí Solo Fue el primer viaje Que hice solo en mi vida Con cierto En un momento Me sentía totalmente desolado No tenía capacidad De comunicarme con el resto Era un momento Este momento Cuando entré En ese lugar Fue el quiebre A menos de 24 horas De haber llegado Decir Es satisfactorio Lo que estoy viviendo Es un buen momento Y para que sea satisfactorio Para vos Tiene que haber tenido Como cierto hándicap No, es satisfactorio Es como diciendo Es una experiencia distinta Es más que nada por eso Es como Ok, estoy en otro planeta Estoy caminando por ahí Y hay especie de tarjeteros De alguna manera Y viene uno Y me encada En inglés Diciéndome Mirá Tenemos un espectáculo Donde hay distintos artistas Que hacen una presentación Y de alguna manera Es gratuito Y después vos Nos puntuás En No me acuerdo Que era si Yelp O alguna de esas cosas Nos puntuás Para tratar de levantar Un poco esto Son distintos representantes Algunos de ellos Que participaron En los Got Talent Del mundo Hasta ahí suena bien Suena bien Y van a hacer una actuación Ahí ¿Querés venir? Dale Digo yo Entregado Completamente Entregado Es gratis Lo cual eso ya Y el tipo Me hace pasar un edificio Japón tiene una característica Que son muchas de las cosas Están en nivel Digamos Es un edificio Donde en el primer piso Tienes un restaurante En el segundo Una casa de ropa En el tercero Un museo En el cuarto O sea así Cualquier cosa Es totalmente aleatorio Lo que pueda haber Y entraste Y entré Y entré con el tipo En el ascensor Tercer piso Todo medio No te diría oscuro Porque no llega a ser Pero alrededor De la limpieza Y la higiene Que había en Japón Este era un lugar Un poquito más Más lúgubre Todo masculino De la tensión Donde estaba Exactamente Por lo menos No lo recuerdo ¿Había música? ¿O en silencio? No en silencio Tipo obra de teatro Obre de teatro Espera Esa fue mi imagen Al final Espera Pará, pará Estoy pasando un video Quiero que primero Pasemos el video ¿Quién está Saibaba Atrás tuyo? ¿Dónde fuiste? Hare Krishna Avísenme cuando esté el video Porque En el momento Se apagan las luces Eran tres hasta ahí Hasta que se apagan las luces Eran tres Tres Un señor Bien en el fondo Que era el iluminador Y musicalizador Tipo con Cero ganas de vivir Básicamente Estaba así Tirado Estoy esperando Que esto arranque Silencio Sí, silencio El señor que me convocó Mucho entusiasmo O sea, no era un señor oscuro Era un señor Dale, vení Que se yo Blablabla Esto se pone Y me mete ahí En ese microcine Totalmente oscuro Y uno de los espectáculos Cuando arranca Se prenden las luces Digo Este chabón lo conozco De videos De TikTok No era en ese momento Pero de Instagram ¿Y quién era? Mirá el espectáculo Que hacía este señor No sé si lo tenés ¿Quién es este señor? Este señor es un señor Que se encarga De sacar manteles De distintas formas particulares Y acá Saca el mantel De su pene Básicamente Manteniendo la taza En su lugar Con un dron No, pero tiene un dron En el bicho ¿Este era el espectáculo? Esto era uno De los espectáculos Mirá lo que Yo estaba acá ¿Viste a este señor desnudo? Yo vi a este señor desnudo Yo estaba viendo esto ¿Entendés? Yo grabé esto Esto lo grabé yo Ah, esto lo grabaste vos Esto lo grabé yo Cinco personas había ahí La exposición era total Daniel Tanto es así Que me agradecían tanto Por haber estado presente En ese lugar Mirá lo que era esto ¿Y esto es gratis? Esto es gratis Me agradecían tanto Que al final me dijeron Queremos sacarnos una foto Escuchá Seis aplausos Seis aplausos De hecho hay cinco Y nada más lo que falta Me agradecieron tanto Que al final Me pidieron Vení sacate una foto Con nosotros No, no Decía yo No, no Y me saqué una foto Con un popurrí De espectáculos Cada uno duraba Cinco, diez minutos Más o menos Y esta es la foto Multitudinaria Que tengo con Ese abanico De personalidades artísticas Amplía por favor Así me recibió Japón ¿Y de ahí saliste bien? ¿Y de ahí salí bien? ¿Cómo entraste saliste? De ahí salí bien ¿Alguno hablaba inglés? Sí, supongo que todos La gran mayoría Mínimo Mínimo Era mínimo el inglés Que hablaban ¿Ves? Ahí está el señor Que se acaba Y todos los otros Tenían distintas habilidades Los señores con las panzas Hacían su show Y cada uno Hacía su espectáculo ¿Cuánto duró esto? Y yo estoy ahí Y habrá durado Cuarenta minutos Una hora supongo Perdón Eran dos señores ¿No? Dos señores Dos señores No había una fémina Cinco cuadras a la redonda Había como Lola Huevo Y esas cosas Porque estaban todos Desnudos y transpirados Nacho Sabés que es famoso El tipo ese ¿No? Sí, por eso Súper famoso Es súper famoso Sí, estuvo en Got Talent En no sé qué En TikTok es una furor Por eso decía En ese momento no me acuerdo Si era en TikTok Pero en Instagram seguro Era famoso Y cuando lo vi me emocioné Dije, es él Pero para cuántos eventos había ¿Cómo cuántos eventos? Claro, cuántos de estos había Cuántas Y ahí tenés Al de los presos Te tengo más videos Los presos eran un solo gag Los presos, claro Los presos eran un solo gag Que lo que hacían los presos Perdón Hay facilidad de mandar videos Si te lo manda vos Si tenés mi contacto Mándalo a mí Yo tengo media hora Para que mande videos No tengo ningún tipo de apuro Es como que le hiciste la gamba A algún grupo teatral O sea, a fines de febrero En Mar del Plata Yo creo que sí Yo creo que va por ahí Yo creo que sí Lo que hacían ponerle los presos Eran como ¿Qué hacían los presos? Obras, ponían música de películas Y la interpretaban con su cuerpo Solamente Ponele Un Spiderman Uno hacía de edificio Y venía y se colgaba Spiderman No, no Era una bizarreda total Total Y a ver si tengo otro El de la panza Pero pará Después del primer espectáculo No, yo ya estaba En una nube lisérgica De que no entendía Pero no estaba para irse No te podías ir, ¿no? Ah, pará Y tengo una foto Tengo una foto que le mandé En su momento a mi familia Como diciendo Estoy acá Está todo bien Estoy acá Protejámosnos Ahora, pará Mientras vos buscas Yo pregunto Le hago la pregunta al universo Y te la hago a vos Más que nada Que te tengo cerca La estrella de Instagram Sí Otro hora Otro hora estrella de Instagram Otro la estrella de TikTok Puntó cinco personas ¿Puntó cinco personas? ¿Qué? ¿Cómo puntó cinco personas? Sí, y no sé Estaba mal promocionado Mirá Ahora lo que van a hacer Es imitar el final De una carrera Por ejemplo ¿Y ahí qué están haciendo? Mirá Ahí nada Es la presentación Esa es la intro Esa es la intro Y mirá Yo me voy a la mierda Yo ya estoy en el ascensor ¿Vos estabas fumado? No No, no Allá no Vese como si fuera Que rompe la banda Había cinco personas Había cinco personas No sé si tenés Nico la foto Donde se ve mi cara De susto en el momento Qué lindo compartir esto Este momento Este era el lugar Pero el lugar está bien Por eso era un microcine Pero mirá Mirá la gente Que había ahí atrás El lugar está bien El lugar estaba bien ¿No había un balijero Por ahí atrás? No sé No sé qué era No sé qué era Quizás estaba confundido Quizás me usaron para algo La verdad no sé Y después hay un video más Donde están los señores ¿Y cuando salieron ¿Bajaron todos juntos? No, yo me fui rápido Ah, te fuiste rápido Me saqué la foto esa Medio extorsionado Y me fui rápido ¿No te prendieron Una luz para que te siga Cuando te levantaste? No, me fui cuando terminó Ah, báctate al final Obvio Pero después me pidieron esa foto Ah, qué momento Y ahí dije Bueno Es una netta para toda la vida Esto Dije El viaje está pago Y a partir de ahí Empecé a disfrutar ¿Entendés? No es normal que hay testimonio Sí Mira, acá tenés a los señores Que lo que hacían ¿Y esto qué hacen? Imitaban distintos ruidos Ir Dije Yo había ido a un centro cultural de Moreno Pensé que había sido lo peor que había en mi vida ¡Un Filsack! ¿Y eso es lo que duraba? No, 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 cada cosita sí Cada cosita sí Pero ellos hacían como 10 de esos, ¿entendés? Ay, Dios Ay, bueno Y son potencia, ¿eh? Y son potencia, y son potencia Se lo voy a mandar al polaco Maldición va a ser un día hermoso 9 y 36 de la mañana Y algunas de las aplicaciones más tradicionales quizás Que tiene el mundo en el día de hoy Que es Tinder, quizás menos usada últimamente Entiendo yo que ha pasado el apogeo El uso de Tinder Me parece Más o menos, ¿eh? Yo por ahí porque tengo... Quizás cambió la edad de quienes lo utilizan Son personas más grandes, me parece La que terminan usando Tinder Yo porque tengo algunos amigos separados Digo, cercanos a los 50 Y aparte le salieron otras aplicaciones Muy similares hace un tiempo Sí Al lado y es como que no No se quedó con el reinado, ¿no? Claro, hay una competencia De algunas por ahí más efectivas Sí Y en esa búsqueda de tratar de ser preciso En encontrar a tu pareja ideal Al amor de tu vida A quien realmente quieras Para formar una familia tradicional No es Tinder De hombre, mujer Hijos Y una familia clásica Hijo e hija Y un perro Claro, exactamente Bueno, no Está empezando a proponer distintas Otras opciones Tinder Que en este caso Tiene que ver con una Opción De que Alguna familia O amigo Te empiece a Hacer el macheo Que ellos De alguna manera Recomienden Quien es la mejor pareja Para vos Qué peligroso, ¿eh? La aplicación va a permitir Esta especie de Recomendación de terceros Con la función Tinder Matchmaker Los usuarios Lo que van a poder hacer Es darle A otra persona Acceso a sus cuentas Durante 24 horas Para que sean ellos Los que sugieran Los me gusta Es decir Vos, por ejemplo Por ejemplo Que los Le usamos Vos me das la tuya Digo, a ver Dame, Dani Que yo Durante todo el día de hoy Me voy a encargar De ver quién es ideal Para vos Yo voy a confiar en vos Exactamente Y cuando haya un match Ahí vos me dirás Hijo de puta Mirá lo que me hiciste Y de otra forma Muchas gracias por esto Bueno, Tinder dice que Esto lo empieza a hacer Para que la cita Sea una especie de Deporte en equipo Pero Un experto Dice que A partir de esto Podría haber Problemas de privacidad Básicamente La función Envía Perfiles A un grupo De personas Seleccionadas Elegidas por el usuario Para que puedan Desplazarse Y dar Sus opiniones A este grupo No le puede gustar Ni rechazar Posibles coincidencias Pero sí puede hacer Recomendaciones Es decir No tiene el sí final De alguna manera Sino que dice Este Anda por este lado La función Se implementará Por ahora En 15 países Reino Unido Estados Unidos Australia Antes de globalizarse Dentro de Algunos meses Los expertos En todo esto Dicen que La nueva característica Hace que una persona Se pueda compartir Que el perfil De una persona Se pueda compartir Digitalmente Con otras personas Y esta función Significa que Hasta 15 personas Pueden ver Un perfil Sin necesidad De iniciar sesión En Tinder Para hacerlo Es decir Vos compartís De alguna manera Tu cuenta privada Hasta 15 personas Sin que esas personas Tengan tu contraseña Y una de las principales Razones A las que se Teme Con todo esto Es la confidencialidad Dice Si sos un usuario De una aplicación De citas Vas a estar feliz De dejar una huella Digital Pero con otros Solteros Al otro lado Digamos Para que la otra Persona Que también está En la misma condición Que vos lo sea Así que la idea De que hasta 15 personas Incluso alguna Que por ahí No conozcas Empiecen a mirar Tu perfil No estás muy cómodo Por ejemplo Si vos no usás Tinder Pero yo te hago Esta recomendación O te doy este permiso Vos vas a poder ver El Tinder De otras personas O los usuarios De otras personas Que en ese caso Van a estar Buscando alguna cita Es decir Pará Yo quiero que solamente El que está buscando la cita Vea que yo estoy Buscando una cita No quiero que un tercero Es decir Que el primo O el amigo Mío Vea también Que estoy buscando una cita Es decir Queda como un pacto Entre los dos Digamos Pero bueno A partir de esto Lo que puede generar también Y lo que están advirtiendo Es que El historial En materia De privacidad De datos Puede llegar A ser dificultoso Dice Puedes optar Porque tu perfil No se muestre En Matchmaker Terminar todas las sesiones Activas O invitar a tus amigos A través de una configuración Pero que La cuestión de privacidad O el modo incógnito Que incluso ya Lanzó en 2023 Para que Solo muestre Los perfiles De los usuarios A quienes Solamente le diste me gusta Sea una alternativa Como mucho más privada Entonces lo que sospechan De esto Lo que tienen miedo De todo esto Es que sea así Se difunda A 15 personas Que generalmente No usan Tinder Que vean el perfil De personas que si lo usan Quedan como más expuestos Y también El hecho de poder Dar sesiones De forma Muy accesible A otras personas Para que vean Por lo menos el perfil Hace que sea Por lo menos discutible Esta nueva opción Que va a empezar A implementar Tinder Yo creo que es un mundo Que se aburre cada vez más rápido ¿No? Y hay que buscar como A todo A todo Ya Tinder Bueno aburrido Entonces busquemos algo Para hacer que la situación Sea no sé Más divertida Más dinámica Que se gamifique Absolutamente todo Pero para mí De hecho Deporte en equipo Pone el hecho De buscar una cita ¿Dónde está Barbie De Oppenheimer? ¿Te acordás? Ya está Dani ¿Cuánto hace que pasó? Ya está El fenómeno Barbieheimer Open Barbie Todo sostiene Lo que vengo diciendo siempre Que los temas importantes Son un mes de hashtag Y se acabaron Sí Por supuesto Y ya está Pero la gente Se cortaba las venas Todo pasa Por Barbieheimer Y bueno Pero si ya la vieron todos Ya está señor Que pase el que sigue Son los 15 minutos de fama Cada vez son más cortos Son más cortos Son más cortos Pero bueno Es una alternativa ¿Confiarías en gente cercana La posibilidad De que te hubiera elegido Alguna pareja alguna vez? No No Es muy No es muy difícil Muy difícil Una pareja o un encuentro casual Un encuentro casual Un encuentro casual Me parece que es muy personal ¿No? Sí Es muy personal Sí porque aparte El otro puede creer A ver Primero Para cualquier encuentro casual Estamos de acuerdo Que es como cualquier primer encuentro Que uno tiene con la pareja Que después va a acompañarlo Seis meses Un año Toda su vida Sí Primero es una cuestión Estética y superficial Sí Primero Digo el primer paso La ves en otra mesa Tinder hace eso Ves una foto Perfecto Después charlas Y ves si te gusta más Si tiene buen sentido del humor Si tienen dos o tres puntos En contacto Pero el primero Siempre por fuera Sí Siempre Siempre De ahí A ver que hay del otro lado Yo no lo dejaría a nadie No Está bien que vos lo podés descubrir igual Hay dos o tres cosas Bueno en mi caso particular De fisonomía Que algunos amigos Ya saben Más o menos ya saben Digo que prefiero morocha Digo yo heterosexual A una mujer rubia A un pelo más corto Que pelo más largo No tan rulos Un poco más lacio Hay características Que en mi caso particular Por ahí se conocen Y por ahí Yo creo que no irían mal Claro El tema El tema que a veces Tienen mal gusto Contra eso No hay nada que hacer Sí O Uno a veces no entiende La pareja Con la que está el amigo Decís ¿Qué hizo? ¿Qué le ve? O sea Si yo me llevo tan bien con él ¿Cómo él se lleva tan bien con ella? Y yo no me puedo llevar tan bien Con esta persona ¿Entendés? Ese triángulo Que debería En muchos casos pasa ¿No? Que hay una conexión Que decís Bueno Son valores e intereses en común En ese triángulo Vos con un amigo La pareja del amigo Y esa tercera persona Generalmente Suele ser Optimista El vínculo ¿O no? Sí Es optimista Suele ser En algunos casos Primero porque tenés buena predisposición Claro Y lo otro es ¿Cómo hizo? No bueno Eso sí Es la otra pregunta ¿Cómo hizo? Pero a veces cuando Decís Pero acá Acá alguien tendría que haber advertido O ¿Cómo le atrae Este tipo de personalidad? Yo una vez presenté ¿Presentaste? Sí Salieron un tiempo Después yo perdí La situación entre ellos dos No sé cómo le fue En las aguas de la vida Las aguas del amor Al parecer no funcionó O no duró mucho tiempo Después ya depende de cada uno Claro Yo más o menos maché ahí Dije Por ahí está piba Qué sé yo Es divertida Es simpática Con este pibe Que es ingeniero Pueden llegar a encontrarse En algún punto Hace muchos años Te hablo de esto Claro Yo no sabría Qué características Destacar O cuál es Tomar De dos personas A tus amigos Sí Decís Si tiene buen sentido El humor Si le gusta más ver películas Si es más lectora O menos lectora Digo Hay dos o tres cosas De tus amigos Que sí conocer Sí Es que ya no sé O sea Me costaría que fuera Por algo tan Clave como eso Tipo Le gustan las películas No sé Siendo que hoy en día No pero por ahí Le gusta quedarse más adentro Que salir Cuando digo Le gustan las películas Es como para Se emplantear de alguien Que por ahí Es más casero Que salidor Sí Sí Un fiestero Yo jamás recomendaría Un fiestero O alguien que le gusta La cumbia Con alguien que le gusta La pastilla Y la noche Y vive en Pachá No pero eso se puede llegar a dar ¿Sí? Sí Yo tengo La cumbiancha Y la noche electrónica No pero tengo amigos Que son músicos Y hacen rock O escuchan muy buena música Escuchan jazz Sí Fan Cosas exquisitas Y que tienen parejas Que escuchan Gumbiamba Claro Ese punto me parece que No es irreconciliable Sí puede ser Hay otros que sí Si a uno le gusta mucho salir Y a otra persona le gusta Queda mucho en la casa Y vas a tener problemas En algún momento Sí Sí Lógicamente Lógicamente No te iba a meter Te iba a meter En todo esto Te iba a meter ¿Qué? Lo empujaron Te iba a meter En todo esto Te iba a meter No 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 Te iba a meter No dije nada todavía Pero te estaba por meter En todo esto Méteme dale dale ¿Cuáles son? Porque tienen profesiones Muy distintas Vos y tu novia Sí ¿Cuál es el punto común Ninguno En el que se encuentran? Ninguno Ninguno Laboralmente ninguno No 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 Por eso por eso Laboralmente sé que no Pero ¿Cuál es lo que encuentran Como punto en común? A un montón Que te pueda decir al aire Por ejemplo Sí Yo te digo con mi mujer Te digo todo lo que puedo decir al aire Sí Que yo no gusta ver películas Algunas cosas censurables Dani Por eso Bueno El punto uno es Claro No sé que iba a ser la música No sé No sé Soy por lo sexual Por todo Un punto grande Igual ahí lo ideal No es que tengan puntos en común Sino complementarios También También No claro Sexual lo va a tener Por ahí si me gusta un chirlo Bueno ahí tienen un punto de conexión Bueno La comida es un gran punto Eso es importante Ahí va Gran punto Sí Nos gusta Casi Los mismos gustos de comida Casi siempre elegimos Y demás Si vamos a comer afuera Pedimos platos diferentes Para que el otro pueda probar Porque sabemos que nos va a gustar Eso es importante Bien Eso es importante Y los videojuegos también Importante No sé Nos gusta bastante viciar Así que Eso es el incómodo Para la otra persona Que no juega mucho El flaco ¿Qué haces acá? Claro Pero mucho In the house Digamos In the house No metemos Sí Bajamos las cortinas Muy salidor Claro Bebidas también Tebo Bebidas también Nos gusta mucho el Shintonia Los dos Es una vida que compartimos Claro Pero por eso digo Cuando vos Si tuvieras que recomendar A una simple vista Tradicional Por ejemplo A Tebo con la novia No sé si No la conozco a la novia Solo por lo que dice él Pero no sé si lo elegiría ¿Entendés? Ese match Sin embargo Mirá Qué felices que son Pero va a tener puntos en común Yo la primera vez Que salí con mi mujer Antes de que nos pusiéramos a salir O sea antes de que pasara Lo primero Que fue el primer beso Nada La invité a comer Y fuimos Y pedí un gran vino tinto Y me dijo No tomo vino Uy Uy ahí Re flag Sabía que hay que tomar Cómo remaste en celeche Y me lo tomé todo yo Un desastre Me diga que fea Cuenta Si yo te llevo a saber ¿Y esa fue la noche Del primero beso? Sí Después del vino Pero yo pedí un tinto Un tinto Que me salió A mitad de sueldo Pero bueno Estaba poniendo todo ahí ¿Dónde estabas Dani? Es una historia de resiliencia En un lugar en Caballito Que ya no está más Lo puedo nombrar Se llamaba Turuleca Que se comía muy bien Y dije bueno Llevo ahí Había un plato especial Unas rabitas antes Primero fuimos a un hotel boutique Oh Yo había tenido Una especie de schedule interesante Porque había puesto todo ahí Bueno 22 años después Y tres hijos Seguimos juntos Pero Dije Buen vino Sacó el sueldo Me dolió Y dice Pero pagué el vinito Y me dijo No tomo vino Avísame antes No podía saberlo A día de hoy sí Ah ya La incursionaste La educaste No Mendoza La educó Claro Ya está Vas a Mendoza Tomás vino la primera vez Y no lo dejas nunca más Claro Eso fue lo que sucedió Yo tuve la suerte De conocerla en Maya A mi novia O sea ¿Por qué la suerte? Y porque Yo creo que se va a meter En unos terrenos Que nadie No Nadie te pidió tanto Se mete solo No La conocí en una playa En Chacmul En México Y nada Estaba tomando mate Entonces dije Bueno Una chica muy linda Me llamó la atención Y ahí arrancó toda la charla Se limpió el colminio Agarró la tiza Tipo Para el taco de pul Y hizo tic Y ahí arrancamos Una linda charla Pero todo fue También gracias al mate Porque estaba tomando mate Y digo Bueno Puedes una entrada Digo bueno A ver si Claro Y en viaje La gente está mucho más Abierta a conocer gente Igual generalmente pasa Evidentemente con Tebo No pasó Pero en el momento En el que pisás Tierra local Todo lo que pasó Es como que se fuma Te parece Ya es insoportable ¿Por qué estuve con este boludo Durante tres días? Me ha pasado Algo que quede un fueguito ¿Te ha pasado? No, no No por vínculos No por vínculos Amorosos Ni sexuales Sino Amistad Amistad Claro Amistad Y de repente Después de dos semanas De que volviste Te mando un mensaje Esta persona Fuera De otro planeta No me interesa No tengo nada En común Con esta persona Solo que estamos En el mismo lugar En el mismo tiempo Así que bueno Le mandé al polaco La foto De 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 Los múltiples artistas Ahí en el medio del escenario Y me pone En mayúscula Algo que el polaco Nunca me ha mandado Algún mensaje En mayúscula ¿Por qué iría a ver Algo así? Me pone el polaco Lo cual tiene toda la razón Del mundo Bueno 9 y 51 de la mañana Recordamos para todos Aquellos que se están Conectando ahora Una de las noticias Del día Claramente Que tiene que ver Con el fallecimiento De Ricardo Diorio Si La última data Que tenemos acá Por lo menos De acuerdo a un documento Que se ha dado a conocer Dice Se recibe llamado Al teléfono de emergencia Procedente de la sala médica local Solicitando personal policial En el campo Donde reside Ricardo En este caso Zona rural De Coronel Suárez A 80 kilómetros De esta Dando cuenta Que habría fallecido Motivo por el cual Se le avisó Inmediato a personal jurisdiccional Por corresponder jurisdicción De acuerdo a lo que dice Este documento Vitalini Abogado del músico Informó además Que el fallecimiento Se produjo Mientras era Trasladado a un hospital De la zona Para su reanimación Empezó a correr el rumor En Bahía Intenté hablar Con algunos familiares La mujer me confirmó La triste noticia Empezó a sentirse mal En la casa Un fuerte dolor En el pecho Se acostó Llamaron a la ambulancia Y falleció en el trayecto Cuando ella llegó Ya estaba muerto Se desconocía Si había tenido Algún problema anterior La señora dice Que no Es muy sorpresivo todo Estaba todo bien Solamente sintió Ese dolor en el pecho Una locura Y una triste noticia Bueno Y justamente En esa línea Nos vamos a despedir Con un tema De Alma Fuerte En este caso Cosquín Rock 2016 Se ha transmitido En esta radio Muchas veces De hecho yo estaba En los distintos festivales Cosquín Rock 2016 De esta forma Nos despedimos Y nos reencontramos En el día de mañana A las 7 Como todos los días Con la presencia Al gobernador Al gobernador Exactamente Creemos que sí ¿Hay algún mensaje? ¿Ha llegado alguna notificación De que está En la República Argentina? Como te dije Es confidencial Toda la información Toda la información Es confidencial Así que probablemente No haya llegado Absolutamente nada Así que Nos despedimos Y nos reencontramos En el día de mañana A las 7 Subtitulado por Jnkoil